VACACIONES DE THE QUEEN Y hoy tenemos, ¿a qué tenemos? Al monstruo de las galletas triki triki A ver, que se vea, que se vea Y tú el tuyo Este va a ser el monstruo que coma hoy en flip Va a decir, ¿dónde están los queens? Y la contestación va a ser Aquí, ¿sale o no sale? Aquí están Ah, sí, está aquí Pero no sale ¿Así? ¿Ahora sale? Bueno, venga Bajo, sube, arriba Ahí van a estar los queens Me voy a comer a todos, no voy a dejar ni uno Y bueno, pues ¿con qué juego vamos a empezar hoy? Por eso no me voy a comer a todos Qué pregunta La duda ofende Bueno, a ver si estamos en directo Mira Choro, ¿te gusta mi camiseta? Mira, ¿te gusta mi ropa? Que está la bestia detrás mía No miro Hola Choro, 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 Choro Estoy detrás tuyo Sí, pues estoy curando el monstruo esta vez Vamos a la mejora de la peliceta Mira Choro, mírame Mírame, mírame ¡Te gusta TRIQUI 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 drieQUI TRIQUI BOLLA MIAW Además, tri-quius al monstruo o las galletas Con algo de galletas Rigs ... new... yo lo tenía todo cerrado DOLI DALO DALO no me puedo meter en el venga ya tengo el chat hola Sebastián y mi hermanito que campero eres un campero hola numiyami pone el hashtag que el monstruo de galletas es un campero yo me sacrifico por DALO 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 está campeando como un campeón ya está la he salvado la he salvado lo han salvado osea se queda ahí está en el centro se quedan las escaleras del centro vamos 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 hola Cristian Nuberiana hola Neko fallas fallas no mi experiencia no no TRIKI 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 no miami y voy a poner el GOLA DALO GOLA DALO UAAA casi fallo no falles porque este es un camper nos hace un menú queener rapidito con patatas y Coca-Cola se ha unido Alex GOLA EX ¿Qué ha pasado? la Safira el campero el campero el campero se fue hola Nani no te vayas que estamos jugando holi Mari holi Krastinska Racheva holi Mercedes el campero se fue hola Nani hola Nani si mira que pasa si no si ah que si o yo hola Nani hola Yohalma Alegría yo alma como te llamabas ayer que me dijiste que era la cuenta de tu abuela hola Valeria Rodríguez hola señorita Lucy mira un saludito para Carolina Gamer López hola hola Assassin's Creed Gamer López hola María Alejandra hola Rui Maldonado hola Nani hola Nani hola Nani mira Mercedes Lievita te dice ¿te acuerdas que yo era Renet Thilei? ¿Quién lo dice? faja pasado Mercedes Lievina si Mercedes si me acuerdo si no recuerdo mal jugaste escondido cumpleaños de la prima de Maite de Moraga Metallic cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos los Queeners cumpleaños feliz que nos pasen muy bien que tengan muchos regalitos a ver a ver hola amigo de Marroquín que es la bestia todo esto es DALO DALO DALY te voy a trolear como me hiciste la ultima vez va a ser un troleo letal TRIQUI 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 T Pantalla que va a venir Dali y Trasca Hola Melani Gamer Hola Melani Se acaba semanas antes y no hacemos nada Hola SuperCAD de... Dalo está viendo el directo Porque va por mi Oye yo tengo 6, tengo a Estrellita Yolo Que se ha unido Hola Estrellita Troboleo ¿Tú tienes 6 también? Yo tengo 3 Hola Queen Valentina Dalo Es Dalo, perdona Dalo cremoso El bocado más bocado de todos los queeners Triki 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 bonamiao Hackeo todo el di Que viene otra vez a por mi No puede ser Dalo Dalo, Dalo, Dalo Casi me he pillado Por favor Dios, por favor digo yo Por favor que es esto Venga va, os habéis dejado en los servidores No has dado la media Ese es el que está aquí Dalo Pues va a venir eh Vamonos, vamonos, vamonos He visto un movimiento Un movimiento del queen ¿La ha cogido o que? No, pero la he visto Casi me pillo He visto entrar alguien y... Claro que se ha visto que luz tiene Dali Es que la tiene blanca onera No se Sí, sí, sí Es que no se ha visto ninguna luz eh He visto pasada bien pero no había luz Hola la pizza kawaii Te he visto cho... Y ya nos escapamos ¿Ya nos escapamos? Pues venga vamos Que rápido va Ya te ha ido al lado de la puerta Bueno, no oigas nada Dali Estoy lejos de una puerta, no me muevas Que viene ahí Me tiene, me tiene Bien, bien, bien ¡Alex, Alex! No, Alex me ha abandonado Ni Alex, ni Alex ¡Regina, Regina! No, Regina es refino Refino el fino Filipino, no te digo Pues no Dali no Dali un respeto, por favor No sé por qué no ha ido a por mí Pero Dali Mete la en la nevera y punto No, que va refino Mira, ya metí la refina Es refino El fino Con su espino Hola Filipino Hola Francis Costa Dali no Por favor Dali Es Dalo Dalo un respeto a las personas mayores Hoy no me puedo levantar La Dalo con su mazo me ha dejado fatal Venga Operación Queenner Rescato Operación Queenner Gracias, gracias, gracias Eh, maldad a mí Dali Esto ya es un focus totalus Venga Por favor Dali Ya está la puerta abierta Para escaparnos Vamos chicos Recires si no Nos espiro Yo me tiro Es que era mala gente Es que era mala gente Es que era mala gente No, en serio Mira, ya te puedes comprar una caja de 800 monedas ¿Qué hay más gente? Pero da igual Pero tú podrías salvar a alguien Atención, tenemos un Queenner Value Edits como mola Se merece una Wola Mira, a ver Nuevo Queenner Pues sabes que Que yo también me voy a escapar Vale, lo siento Pensaba que íbamos todos seguidos Sí, claro Porque no puedes esperar una cuerna Porque eres así No puedo Estrella de mar Como mola Se merece una Wola Venga, te voy comentando Menos mal que refino al fino con sus espíritas Ya ves Mira, Melanie dice que son las 9 de la mañana allí Lo sentimos, Melanie Pero qué mejor madrugar Y una buena dosis de adrenalina Con Free and Facility ¡Otro Queenner! A ver Hola Laira Vázquez Hola Valencia Hola Fiona Reynoso Voy a abrir las dos puertas Hola María Alejandra Bravo Como mola se merece una Hola ¿La ves? Hola Alma Coral ¿Por qué dices que te ignoramos? Yo me escapo Lo siento Refin, reina No te vayas Yo qué sé ¡No! Lo siento, reina Ah sí, lo voy a dejar, reina Atención Y tú también lo has hecho Entonces No me eches a mí la charla Friend Mira, y Elma es amigo de Marcos ¿Y qué pasa con Marcos Castelo? Castelao A ver Elma Hashtags Como mola se merece una Hola Mira, Maite Morava dice Mamo, escaparos Escaparos Que están las dos puertas abiertas Hola, Stefi El Macaron ¡Nuevo Cuenes! ¡Nuevo Cuenes! Hola, Mati X Mira, Yo Alma Que no sé cómo te llamas Que ya sé que es tú La pizza kawaii Como mola se merece una ¡Hola! Y un bocadito Es hawaiana De peperoni ¿Qué es esa pizza tan rica? Que estamos con Cuenos O sea, con Fli Y nos comemos todo ¡Nuevo Cuenes! ¡Nuevo Cuenes! ¡Nuevo Cuenes! ¡Nuevo Cuenes! Hola, Tarabanda Hola, Nuniyami Mira, Francis Te dice que eres muy bonita Francis Gracias, Francis Rey, no escápate Que está ahí Alex Estef 0712 Roblos Como mola se merece una ¡Hola! ¡Ganamos! Sí, hemos ganado todos Hola, Heidi Fee Está como pro Estef 712 Pero el Max Sí, claro que te hacemos caso No te pongas así Y dile a Marcos Castelao que escriba Lady Noir Miraculer Lady Noir Miraculer Como mola se merece una ¡Hola! Dile a Marcos que se suscriba al canal Que lo vea la Queen que quiere grabar con él ¿A que sí? Si se suscribe Marcos, graba con un video con él Como en los viejos tiempos ¡Ja ja 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 ja! Y a beber agua Va a beber agua Ya se va a beber agua ¡Hola! Marlon Cruz ¡Ja ja ja! Venga, bebe y vente Mira, hola Mercedes Venga, Elma, anímate Hola, Mari Alejandra Bravo Que te ama Te amamos también Hola, Miguel Marroquín Horis Personis ¿Qué tal? Hola, Mari Steven A, como mola Se merece una ¡Hola! Venga, que ya va veniendo a Queen Vamos a empezar sin ella Que la va a tocar bestia Y así la troleamos A hackear Llévate el vaso Venga No, que digo que no No me voy a tocar la bestia Superviviente Superviviente Venga, vente Hola, Eduardo Matescu Venga, el último saludo Gracias, Maite Moraga Que dice que soy el mejor Muchas gracias Soy el mejor de los mankis Ya lo sé El mankis más mankis de todo el empantis Ese soy yo Ya estoy Mira, es Alex Mira, yo creo que... Mira, este es el 7 de la de Queeners Estamos con nosotros dos Con Dalo Con Regina Y con Alex Pues no encuentro ni en los lados, eh Más suerte, chato No puede ser que no veas nada Y aquí ya estáis hackeando Pero vamos, a dos manos Yo todavía no he encontrado nada ¿Quién es... Alex? Alex Sí TRIKI 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 No, 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 no No, no Mira, en los servidores hay uno Ya, que habéis fallado, ¿no? Yo no he fallado Porque yo acabo de venir ahora ¿Queréis que vayaba? ¡Aaah! Que está letras Viene, 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 viene Viene a los servidores, eh Yo que vosotras... Te voy a... Ufff... Le da un portazo de milagros ¡Yo! Os lo he dicho Os he avisado Lo siento, Alex Es que, claro, Alex Estará viendo el directo Claro Lo siento, Alex Es que... Me ha pegado un susto Que me ha salido de la misma A ver, voy a ver el directo en YouTube Porque casi sé... Casi sé cuántos espectadores hay Sé, ¿no? Sí, sí Aquí TRIKI 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 Le vas a venir a fallar ya ¡85 espectadores! ¿Cuántos? ¡85! Venga ahí, movimiento Compartir en redes ¡Vamos! ¡Arriba esos Queeners! ¡Arriba, arriba! ¡Espa, espa! ¡Andale, andale! ¡Hackea, hackea! ¡Andale, andale, andale! ¡Andale, andale, andale! ¡Vamos! Equipo Queeners Queeners Power Queeners Power Flower ¡Hala! ¡Regina! ¡Vamos a por ti, Regina! ¡Vamos, vamos, Regina! ¡Regina! ¡Esquipo Queeners! ¡A por Regina! ¡Atasco! ¡Atasco en la tubería! ¡Yuuu! ¡Vamos, Regina! ¡Regina! ¡Yuuu! ¡No! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Venga, aquí el cangrejo! ¡Ven por aquí! ¡No es el cangrejo! ¡Es el salto Gatuno! Gatuno viene a por mí ¡Pero Alex! ¡Solo el banco! ¡Soy el banco del espanto! ¡Jotanis! ¡Ay! ¡No! ¡Me puede doble! ¡Me tiene! ¡Te he salvado por lo menos! ¡Te he salvado que te pillen, eh! ¡Sí! ¡Me han dado un tortacito en toda la carilla! ¡El gusanito! ¡La única que no la ha pillado es a Galo! ¡Dalo! 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 ¡Muchas gracias, Maite! ¡Que me hizo una ronda de aplausos! ¡Ahora 83 espectadores! ¡Se ha bajado! ¡Venani, quede un trocito de pizza kawaii! ¡Yo también, eh! ¡Que rule! ¡Que rule! ¡Vámonos! ¡Me levanté y va por mí! ¿Qué? ¿Estáis? ¿No hay nadie cogido, no? ¡No! ¡Mira! La pizza kawaii y la... O sea, la pizza kawaii y Emma ha hasta Snaps Que son dos nuevas Queeners Emma dice que está lleno Y la pizza kawaii pone Mutis Mutis, Mutis, Mutis Y un Mutis Pero a ver, entonces A mí me sale Estrellita Yolo Y entonces Estrellita no está jugando, ¿no? Con nosotros No, es que se queda pillado el server ¡Hola, Jasmine Mendoza! Porque a mí se me ha quedado pillado Con que solo somos tres personas ¡Si es que no puedo estar ahí, Chani! Pero escúchame, a mí se me ha quedado pillado Que solo hay tres personas Y somos más de tres personas ¡Mira, Alex! Me está cantando el ritmo de la bestia ¡Triki, triki, 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 bono! ¡Miau! ¡Ales! Si yo soy el más noob El más manquis El más lefantis Con esta mirada galtuna que tengo hoy ¡Y SAYO! Venga, salvarme Operación Queen, Operación Queen Gracias, Dali Pero nos va Nos tiene aquí cerrados Solo estoy aquí ¿Qué hago el pescado? ¿Qué hago el pescado? ¿Qué hago el pescado? Solo tranquilo, que estoy aquí Hago el pescadete El pescado Venga, venga Me escapo, me escapo Saltito, saltito Ese... ¡Ay, Macerrage! Me va pillando la cabeza Para People ¿Me quieres hacer la guillotina o qué? ¡Abre! ¡Dios! ¡Venga, espera un pasito más! ¡Venga, cierro! ¡Va a pie a los pies! ¿Qué me tienes ahí atrapado? ¿Qué haces? ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Que veamos el casco la próxima vez para jugar! ¡Venga, ya está! ¡Ey! ¿Estaba alguien atrapado? ¡No! ¡Ha atravesado la puerta, eh! ¡Ha atravesado la puerta, Alex! ¡Tiene poderes! ¡Teníamos poderes no hepáticos! ¡Pero alguien... O sea, Alex es... ¡Baaa! ¡Baaa! ¿Qué viene? Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Venga! Oye, no estamos hackeando nada, ¿eh? Estamos aquí todo el rato salvando la vida Y va Alex corriendo a algún lugar de la vida A algún lugar de la vida En este mundo, ¿no? Pero vea Pero no va a tosar No, viene aquí conmigo ¿Qué dices? ¡Qué mala suerte tengo! ¡Pero si no le di por ahí! ¡Que sí, que me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Tocado y hundido! ¡Tocado y hundido! ¡No puedo, Alex! ¡Déjame! ¡Dios! Está haciendo... Una matanza queen en Alex 81 espectadores Se está reduciendo Se está bajando por tus gritos Queen Por tus gritos Se están dejando sordos a todos ¡Aaah! ¡Dios! ¡No salgo de aquí! ¡Nada! Estoy en la nevera ¡Operación queen en el arrojato! ¡No puede! ¡No puede! ¡Funciona el salto gatuno! ¡Estoy congelado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga, venga! ¡Ales ha aprendido de mí! ¡Que me deja congelado! ¡Vay! ¡Venir a por mí! ¡Ya voy! ¡Es que me acabo de levantar! ¡De mi siesta! ¡Me estoy congelando! ¡Tengo mucho frío! ¡Estoy aquí en el polo norte! ¡Por favor! ¡Solo! ¡No, Alex! ¡No vengas! ¿Qué dices? ¡Ales! ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Desde que has venido ahora? ¡Venga, a escaparse! ¡Gracias, Regina! ¡Venga, Regina! ¡Venga, Regina! ¿Qué te has dado o qué? ¡Yo no me sacrifico por ti! ¡Venga, Regina! ¡Jóndete, jóndete! ¿Qué haces? ¡Jajajaja! ¿Qué haces? ¡Quita, quuita! ¡La torre de pieza! ¡La torre de pieza! ¡Qué vida por tío, ¿no? ¡Troleo! ¡Dios! ¡Me pilla, me pilla! ¡Me pilla, me pilla! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Qué tal, my friend? ¡Venga, vete, vete, vete! ¡Vale, hicimos una torre de tortitas! ¡Reggina! ¡Tortitas queener! ¡Hola, guita, Alex! ¡Venga, pues voy yo! ¡Venga! ¡Ay, me he quedado parado! ¡No! ¡Venga, Regina! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Va a tocarlo! ¡Tocado y hundido! ¡Tocado y hundido! ¡Socorro! ¡Se lleva a la nevera! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡No cierres, no cierres! ¡Cierro yo! ¡No, cierro yo! ¡Venga, Regina! ¡No, que está aquí! ¡Me pilla! ¡Oye, venga! ¡Os quedáis vosotras troleando que yo voy a hackear! ¡Porque si está aquí no nos escapamos! ¿El de los servers estaba hackeado al final? ¡No! ¡Voy a ver haciéndolo porque si no, mientras lo distraéis! ¡Alguien tiene que hackear! ¡Alguien tiene que trabajar! ¡Siempre los mayores trabajando, eh! ¡Qué injusticia! ¡Vosotras con la diversión y yo voy a hackear! ¡Casi me pilla, por favor! ¡Eh! ¡Os estoy repartiendo pizza! ¡Venga, vamos, Regina! ¡Regina! ¡No puede ser! ¡Tienes a Dado y a Regina! ¡A la pizza kawaii! ¡Venga, Regina! ¡Regina! ¡Regina! ¡Que casi me pillas, por favor! ¡Ya has fallado! ¿No sabes, no? ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú! ¡Ah, da igual! ¡Solo falta uno! ¡Vamos, Regina! ¡Pero, Regina! ¡No! ¡No, no, no! ¿Salváis a Dalio o qué? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Venga! Me ocupo yo del trabajo duro! ¡No, si la salvamos! ¡Vamos, Daló! ¡Tiena, Daló! ¡Tiena, Daló! ¡Tiena, Daló! ¡Tiena, Daló! ¿Sí, no? ¡Mayday! 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 ¡Voy a campear en esta sala por si viene! Mira, te están diciendo, Anis, si hacéis la segunda parte de Ven a cenar conmigo. O sea, Ven a cenar con Queeners. Ven a cenar conmigo. Sí. Conmigo. Y contigo. Y con toda la familia Queeners. ¡Yo quiero pizza! ¡No! 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 ¡Regina! ¡Regina! Lo que no encuentro son ordenadores, ¿eh? Esto es un poco... Pues mira, eh... En la sala abrís... Pues ahí... Sí. ¡Guau, guau, guau! Chicas, 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 chicas... ¿Qué es eso lo que era esa? Vamos, ahí... No sé. Y el otro... Ah, le faltan los films. En cines. Próximamente en cines. En cines. Próximamente en cines. Un próximo estreno... Hackear como puedas, escapa de la bestia. Venga. Venga. Y Regina. Sí. Quiero pizza. Pizza kawaii. Mira, Mari te da apoyos. ¡Hola! ¡Vamos, Regina! Sí. ¡Hola, Tigre YouTube! Que acaba de llegar. ¡Dalo, dalo, dalo, dalo! Mira, te mandan todos apoyos. Y está interesante el tema. A ver si conseguimos escapar. Porque esta bestia es pro. Venga, ya está. Esto ya está hecho. Vámonos. Pero no, no te vayas porque Regina está pochita, eh. Ah, no, que se ha escapado Regina. Pero qué pro... ¡Ahí está! Vamos a la otra puerta. Voy abriendo la otra puerta. Y salvemos. Voy a abrir la puerta. Y preparamos la escapada. ¿Te dejas a mí o te troleo? Está Lali. Está Lali. Déjala, déjala. ¿Regina? ¿Se habrá ido a la otra puerta o qué? No sé. Vamos, chicos. Esperad, pero a lo mejor la pillan. Esperad a ver si escapa. Regina, si nos oyes, escápate, que nosotros estamos vivos. Y nos podemos quedar aquí un rato esperándote, ¿vale? Está Lali de la otra puerta. Algún me la coge y lo vamos. ¡Sí! ¡Ah! ¿Ves? Te lo he dicho. Tardaba mucho. ¡Vámonos un saludito a Gino! ¡Cati Gamer! ¡No! ¡Regina se produce! ¡Vámonos! 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 No me va a dar tiempo. Estoy muy lejos. Espera, que Garo y yo te esperamos, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Tira, anda que me encuentra! ¡Me lo encuentro, me lo encuentro! ¡Me lo encuentro! ¡Me lo encuentro! ¡Vámonos! ¡Uuu! ¡Papá tus pelos, joven! ¡Nos hemos llevado! ¡Uuu! ¡Que viene, Alex! ¡Lo siento! ¡Nos hemos escapado! Es que venía Alex como Flash. Flash gordo. ¡Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues vete a esa puerta, que creo que es ahí. No, voy a la otra, voy a la otra. Te voy a ayudar, ¿vale? Voy a la otra, voy a la otra. Voy a la otra mejor. ¡No! ¡Está en el centro! Sí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Escápate! ¡Aaah! Si es que... ¡Dios! ¡Qué mala suerte, Chato! ¿Por qué? ¡Al monkey! ¡Al monkey! ¡No cuídense! ¡Aaah! Me ha pillado. Fue la imagen ya, de como muero. Como quedo congelado. Como quedo congelado. Alex. Me quedo ahí. Totalmente congelado. ¡Qué pena! ¡Un saludito para Félix! ¡No! ¡Chato! ¡Lo dice la pizza! ¡Han llegado! ¡Hola, Lucía! ¡Un saludito para Félix! ¡Hola, Nuni y Yanni! ¡Hola, Isabel Negro! ¡Mira, Yaneli se va porque el juego está lleno! Pues lo sentimos, Yaneli. Estas son opciones que pasan. ¡Hola, Jessica! ¡Hola, Pizza Kawaii! ¡Me ha pillado al final, eh! ¡Ya he sido yo! ¡Ahora carne para bestia! ¡Un gran bocado! ¡85 espectadores! ¡Ha venido alguien! ¡Hola, Maggie García! ¡Y tanto, Emma! ¡Me ha cogido! ¡Es que me he ido muy lejos! ¡Pizza Kawaii va a dar pizza a Alex! ¡Pero ya no! ¡Porque Alex ha puesto de carne! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Quino mandarino! ¡Escúchame! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Hola, Kenia! ¡Quiero ser la bestia para comer y irme a beber! ¡Hola, Luana! ¡Y una buena comida! ¡Te aseguro que no me ha tocado! ¡Un saludito para hermana de Yo Alma! Yo creo que es Salmi, ¿no? Yo Alma, es que sé que es tu abuela, pero ya no sé el nombre. ¡Hola, Luciérnaga! ¡635! ¡Hola, Mate! ¡No, no puede entrar! ¡Es que ya está yendo esto de Cuenas! ¡Yo creo que echamos esta última y nos vamos a otro juego! ¿Cuál vamos? ¿Vamos a James Break? ¿Os gusta o qué? ¡Pero ya mira! ¡Hola, Julián! ¡Súperviviente! ¡Vaya, da igual! ¡Qué malda! ¡Inprovisamos! ¡Pero si se le miran con el 90 espectáculos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡85-90! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Juega y saluda! ¡Jate de mirar espectadores! ¡Un momento! ¡Quién es Dalí otra vez en la bestia! ¡Lo siento, Alex! ¡Eso es lo del malco! ¡No, no, no, no! ¡Dalí se está bailando! ¡No te la juegues, Dalí, que va a venir Dalí en cualquier momento! ¡Eres un valiente! ¡Va a quedar aquí! ¡Salí corriendo! ¡En cualquier momento! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Alex! ¡Muy bien, Alex! ¿Has visto a Dalí o qué? ¡No! Encima... ¿Quieres que este balón está Dalón? ¡No! Bueno, Jasmine dice que James Drake... ¡No! Vale a decir, si no me gusta, pues nos jugamos a James Drake y ya subiremos un video un día. ¿Qué te parece, Gwen? Vale, sí. Pero una cosa... Quiero mirar el cuaderno para la cual... Mira, Regina está... ¡Regina ahora! ¡Sapote! ¡Regina ahora! ¡Sapote! ¡Sapote! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eduardo Matescu... Es que Fornite... No conseguimos mejorar. De momento no estamos jugando nada. Estamos un poco atascados con el Fornite. ¡Hora, Venus Locuras! Emma dice que James Drake... ¡No! ¡Alex! ¡No! ¡Alex! ¡Alex! ¡No puede ser! ¡Mantao! Porque me he encontrado a Alex y de repente al encontrarme a Alex como el golpazo manejado y para allá... Me sale. Melanie dice... ¡Mantao! 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 los jaybreak, los shardby, ah no, espera, jaybreak, rango y rango y shardby, venga, ponte que te estarán, te has salvado y estás ahí contando tus batallitas que os ha parecido lo que os ha leído quitando jaybreak, que ya vemos que nos gusta, pues lo envasamos por algo, claro, por cual, hacer encuestas jaybreak porque juego quiere ir reemplazando, si es un murder vamos a jugar, el murder 10 como siempre, epic minigame, jugamos a jen, no? si, venga salvame, si, si, hola kenia cano, si, estás atenta, que van a ir a por ti a salvarte, no, de nada, y la rellena, la cierre llena La pizza que hago Dice Cholo Cholo Cruz de Skate jugamos a 10 Mulder 2 Es que el 2 Para eso es mejor jugar al 10 o al 15 Que tiene más variación El 2 si no te toca nada Ripple Minigames dice Ripple Ripple le ves de Mulder La chica del vestido rojo Rita is que da muchos problemas Para entrar Vamos a subir hoy un vídeo En los dos canales De la chica del vestido rojo Pero él no subió el que he hecho Nada, vamos a subir el vídeo De la chica del rojo Que está muy chulo Yo como no sé los horarios Mira, casi tenemos 100 espectadores Por 3 Por 3 Venga, vamos, sálvame Sálvame Pero eh Es que está ahí ¿Quieres que me pille a tu padre? Es que no, ya está Es que no me aburre Pero es que mira Me está dando ¿Qué quieres? Pero antes no te estaba viendo Antes no te estaba viendo Pues yo no te voy a salvar nunca más Ya está No me salvo nunca más ¿Tienes viaje en sexto abrado? Yo creo que no tiene viaje en sexto abrado Te pregunta Marcqueiner Un saludo para el Queiner ¡No puede ser! Hashtag OneGood es una castaña OneGood ¿Cómo se escribe aquí? ¿Qué es la OneGood? Mira el martillo que me toca ¡Mira! Vaya castaña Bueno el hashtag OneGood es una castaña Ponlo, ponlo Yo estoy jugándome la vida aquí con Dali Me está persiguiendo Dali, un respeto a las personas mayores Por favor, Dali No puede ser ¿Cómo se llamaba ese martillo? ¡Wangú! 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 Seguro que viene a por ti Dali Mira, mira ¡Ya Melanie la ha puesto! ¡El hashtag! Hasta castañapilona Y Emma, y Emma ¡Wangú! Hashtag fanaps ¡Wangú! Es una castaña ¡Wangú! Me ha pillado Dali No, un respeto Por favor Me da la cabeza Esos matos No No puede ser Dali Dali No ¡Ay! ¡Pero lo puedo Con que te necesitaré! Tú flipas Tú flipas No Hola castaña mira un espectador salta para los 100 yo estoy a puntito de estar en la nevera van a escaparme ya Dali Operación Queenera al rescate, Operación Queenera al rescate 94 de 99 a 94 venga deja de mirar los esos y... vale, vale, vale vamos Queeners por favor vengan aquí Operación Queenera al rescate solo en la nevera, solo en la nevera por favor solo en la nevera escótenme por favor en la nevera que no Alex tengo mucho frio tengo frio, saludos a los Queeners Alex vamos Regina se te acumula el trabajo Reepool Minigame lo vamos a jugar mira Angie Cool te dice que siempre llega tarde vamos a Angie Queen Pobre Chopo te ponen a mis juegos el Chopo, solo es un Chopo mira Marqueena tiene viaje eh el sexto nosotros no, ella no, yo creo que no congelado carne para Dali te vas a dar un poco bueno venga nos vamos a Reepool Minigames o amor de cual lo que quieras elige Reepool, Reepool, Reepool venga vamos a Reepool Minigames hola Israel Queeners de corazón hola Emilio Rosales Francis Francis Costa es tu fan muchas gracias Angie Cool te dice que eres muy guapa gracias Victoria Mondragon dice Obisquad pues mira Obisquad lo podríamos cuidar por el murder si Annie, luego jugamos nada, vamos a jugar murder hoy hoy toca murder, hoy no jugamos pero todos los días hola Melony Gameers no, ayer no jugamos murder pero ya, pero ya, pero algún día podemos descansar hola Chiquis González somos de España hola Jessica mira Jessica que es Lirera y Queeners muchas gracias ¿el que? Jessica Lirera y Queeners muchas gracias muchas gracias Jessica dice Lirera y Queen quedas poco para que me mate la bestia si, te he cogido ayuda ya está y dice que es un placer habernos conocido que nos ama ¿ya has puesto las palas? si, si yo jugué Reepool Minigames es un juego muy chulo ella dice murder mystery y aquí podemos jugar venga los zombies infección, infección, infección infección, infección pero aquí que hay que hacer matar zombies no, que uno es un zombie y tienen que infectar a los demás si, luego vamos a murder después de este vamos a murder 10 que más divertido que el normal si, lo has visto, tienen que contagiar a gente hola Pikachu mira, Mark Queener ha entrado ves, aquí entra mucha gente en estos minijuegos y ahora que mira Street at Yolo también ¿eres zombie o no? yo soy persona normal yo tampoco va detrás tuyo zombie una queen casi me pilla pues yo voy a ir detrás tuyo me están pesciliando dos me están pesciliando dos me tienen ya si es que Dios mío pues con eso pero es que no se puede subir arriba no se puede subir arriba no se puede subir en directo se van a quedar las escaleras se dice que no se puede subir por las escaleras Camilo noveno como mola se merece una bola hola si se pueden subir por las escaleras si my friend my friend ruma donado dice que está lleno bueno de seguir intentando hola ¿eh? ¿qué mala pico el que eres? ¿qué mala pico? solo queda uno no se quien es estaba leyendo seguir intentandolo es que si vas así por el mundo pues sabes que nosotros no podemos subir ah McQueen eres estrellita al Yolo ah ah ya sabía la que falta es Annie la he visto Annie 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 ven ven tu sube por el lado derecho de las escaleras y así la pillamos la vamos perfecto eh venga yo me he quedado bajo así cae me la es que no está aquí que la has podido coger o no? nooo no sé es que si no se sube ah hay que saltar a la escaleras para subir si es que nosotros somos como 25 años ¿dónde están? no a ver aquí ah vale vale a ver vamos vete por el otro lado es que si estás ahí media hora abajo como si se va a tirar como si se va a tirar como si se va a tirar no te digo pero escúchame no se va a tirar si no nos ve a los dos entonces Mariciero dice que están bajando sus espectadores no pasa nada Mariciero vamos a divertir si se sabe que el que quiera lo vea el que nada mira soy segundo yo de tercera ala este nombre como es mmmm como mona se merece una hola hola la rencho no es una carita kawaii carita kawaii consigo y yo más chino y luego mira ni Queen dice forra y tanto que pra ay mira estrellita yolo mira 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 lo que tiene hola con un helado no eso no es un helado es un albador pero tiene cucurucho pero tiene cucurucho es un albador con azúcar soportes hola Venus Locuras te queremos también bien me lo he puesto me lo he puesto pero no ya no que es esto basquetbol golf y estos two things con Benes no vale más por ahí béisbol into golf osea va a ser gol basquetbol hay que meter las bolas en los agujeros las bolas de ya no están las bolas yo nunca se ah por aquí lo tienes que llevarlas hasta aquí o que a ver lo que sale ah vale hay que dejar apretado para que tenga potencia eh es complicado pero claro cada uno va con una pelota no vamos todas no dejadme esta por favor yo he tirado el soporte al otro campo aaaah que hay que hacer una salida claro es que claro si todo el mundo va por mi pelota mira a mi va por la mía a ver yo quiero esta a ver no la va no la va no la va la va a tirar para otro campo no la va a tirar para otro campo que difícil es esta no? hazme tirar alguna adentro que piense? yo tiro y no se para donde va no la veo pero hay una pelota aquí hay un descontrol que madre mía y encima que aquí hay una pelota azul descontrol descontrolazo ay no karemi no vengas a por la mía osea es que hay mogollon de pelotas para que vengais a por la mía karemi yo soy mucho claro es que van a por mi a por la pelota yo las tiro para el otro campo soy muy malo yo también yo no se porque me sabes llamar eh ah ya te digo a mi también me pasa eso eh que rollo creo que los del otro equipo tienen mas pelotas que nosotros Ani no en serio la mía la mía vamos que Ani 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 por que todo el mundo va por mi pelota nunca lo entenderé es que es complicado eh pues no es que van a por mi pelota osea quieren tener a mi pelota Ani 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 esta es mi pelota por favor déjame no karemi karemi te las tiro en diagonal porque no van rectas para verte osea tu tienes suerte eh que nadie te roba las pelotas espérame me las roba todo el cristo y tú me las roba ahora mala gente mala gente que transmitimos en vivo por internet por el programa que dice youtube cual es obs yumara te queremos hola he ganado que que eres el primero hombre estaba claro yo segunda por lo menos pelotas mira yo estaba así yey 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 hola tu pillón mira a ti te está para todo mira la pizza kawaii se va chao pizza adios pizza te queremos pizza deliciosa hola Diana la gatita mira yumara me cool me dice ese cholo como monas se merece una hola si murder 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 chiqui somos de españa de madrid que que mira hay una rana en un mira aneko no puede entrar annie queen dice porra otra vez te lo he ganado yo annie que ha sido segunda eh y annie creo que ha sido 3 mira mercedes lievana está murder mystery 2 venus dice como van en vacaciones pues aquí no nos vamos pero directo constante a que si si hola steven pro inocente osea si que hay series y asesinos pero no nos toca a nosotros bueno aquí es un milagro que te toque es un acto de fe bueno estamos en época de fe como se ha dicho si seguro al que le ha tocado murder no le gusta y al que le ha tocado serif no le gustara anda como que no lo suyo pues hay gente que no le gusta hay gente para todo en esta vida en esta vida hay una rana yumara cool dice que es nueva queen muchas gracias yumara yumara mira cindy dice que es nivel 90 en flea es que aceptar no dar a seguir y os podéis meter en la partida siguiendo a super queen teresita ya todo depende del espacio que hay en el servidor pero podéis meter igual que si sois amita aaa que tiene una rana este cool y Juan y Guille dice que molamos mucho, muchas gracias Andy Neko dice que se irá a cortar. ¿que te vas a cortar Neko? Chiquis!vivimos en Madrid ai no, esto es en Marmo Katiguei me dice no puedo entrar Buenos, no creo que seramos 10 ¡Pizza! ¡Como lo has conseguido! ¡Qué susto, Ani! ¿Vas dado un susto, Ani, que no veas? Mira, ahí hay una señal de peligro. Muy rica, Ani. Pero como es que todo el mundo la tiene. ¿Quién no se puede escribir? Ah, vale. En el de la partida. Sí, casi me voy. Lanza cuchillos y está campeando. Ah, sí, sí. Está ahí. Quita, quita, Ani, que nos matan. ¡Aní! ¡Que vienen por el peligro! Se me ha cogido la pizza a un sitio. No sé cómo se coge. O sea, me he ido a la shop. Finish. Mira. Hola, René. Mercedes se llama René. Pero repetidme el nombre, pero luego soy mucho. Mis monedas. ¡Eres tu madre mía! Todo el mundo aquí es... Ve, David, nadie es tu vida. Está en el suerte. Es que soy mucho. Es difícil. Es difícil. Mira. Al mío, al mío, yo alma. Te voy a llamar yo alma, ¿vale? Ya sé que es tu abuela. Te tiene que ir para la abuela. No te preocupes. ¡Hala! ¡Pues qué amor! Uno que tenga yo. ¿Cuál? ¿Esto es más? ¡Of! ¡Bas! No sé ni cuál he votado. Y a Diana dice zombie rast. ¿Cuál es este? En Roblox, Diana se llama Teres... La Queen, Super Queen Teresita. Super Queen Teresita. ¿Qué ibas a decir, eh? Y Teresita. Y yo soy Super Cholo 9. Mira, Ani ha matado al asesino. Nos ha salvado la vida. Gracias, Ani. Gracias, Ani. Hay que ir a un color rojo, rojo, rojo. Sí, la has tenido azul. Dime que no hay nada de tiempo. Que bueno, el que sea... Espera, a ver. O sea, es que aquí, el color que cae, lo elige una persona. Ah, bueno, ha sido el amarillo. Es que lo elige una persona. Bueno, no la digas en alto porque si es Queen Teresita caemos todos. No, pero igualmente lo veis. Es que no sé ni dónde ponerme. Follow me. Follow the leader. Follow the leader. Sígueme. ¡Ah! No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. ¿Qué caída más trepidosa? Mira, mira, mira. ¡Hola, Larichan! ¡Una máquina de pompas! Mira, sigue Isa. Isa ha aguantado. Pompavus. A ver. ¿Cuánto cuesta la máquina de pompavus? Pompavus. Es que en Miss City no hacemos nada, María. Ya sé, ahí está, que podéis entrar muchos, pero no es un juego. Ahí, ¿qué hacemos? Dar saltos y poco más. ¡Saltos! 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 Ni ayer ha podido entrar. Bueno, a ver si entra. Camila. Mira. Mercedes dice que se ha cambiado de look. Ya sé que era otro nombre, pero es que no me acuerdo. Luna se va. ¡Chao, Luna! ¡Adiós, Luna! Yo creo que la temática de este juego, de este minijuego, es que se vayan al que uno en cada color y así se caen. Mercedes es la sheriff, la que quita los colores, yo creo. ¡Ay, no! ¡Claro, es Queen! ¡Claro, hombre, claro! Por eso no tienes que decir los colores, porque cuando lo dirige alguien está facilito, facilito. Y ahora, ¿quién tirará? Mira, Joan me ha vuelto. ¡Ay, se has caído! ¿Ves, Caro, gatita? Sí. Es Queen, el tiene una camiseta. ¡Ole, Queen Kawaii! Y el tiene una camiseta. Mira, mira qué camiseta tiene. ¡Como mola, eh! Es que está chulísima que os podéis hacer vosotros las camisetas. Bueno, Angie, muy tarde, no, solo 45 minutos. Estás perdido, flip, y lo que llevamos de aquí. ¡Claro, tirá ya lo que queda! ¡Hola, Luis y Esteban! ¡Qué morro! Hoy viene a salir una gotilla. ¡Chao, Mati! ¿Cuántas monedas tengo, entonces? 464. Sí, Mercedes ha caído como nosotros. ¡Hemos caído todos! María Miss City, no, un día graba Queen. ¿Qué te parece, Queen? Graba Miss City un día. ¿Qué las solicitudes no? ¿Seguir a Queen Teresita o a... Más que nada a Queen Teresita que a la que siempre. O sea, mira... Súper Queen Teresita, seguir a Súper Queen Teresita. Mira, cuando estamos ahí que no ganamos, como que nuestros brazos miraban así. Y ahora, ¿qué cuadro elegimos? Ah, no, estoy botando. Venga, este. Tower, take it down. Voy contigo. ¿Al tower? Vení en al tower, que gracioso. Tower, tower, tower. ¡Bien! Tower, power. ¿Qué es esto? Mira, Mercedes... ¡No puede ser! ¡No es divertido! ¿Y es el de matar la torre? Sí, no es divertido. Sí, porque ahí nos pegamos por la torre. Mira, Mercedes dice que tiene un gato en su camiseta. ¿Habéis visto la mía? Que es el gato ahí... Mola. Bueno, la he visto. Digo, allí ya... Estamos en otro equipo. ¿Sí, tú eres el de tronco, oye? Sí, sí. No, estamos en esta torre, pero la vamos a ver. Cholo, cholo morirás. Las plásticas. Y cholo morirá, ya, ya. ¿Por qué tenéis que ser del otro equipo todos mis queeners? Vais a ir a por mí. ¡No puede ser! Tensión, no, que no se salve la queen. ¡Que corra, que corra! ¡Corre! ¡Seguidla! Tensión, ¿cómo se llama el queener? ¡Elena González! ¡Elena González, como mola se merece una bola! ¡No puede ser, pero... ¡Ah, vale, ya está! ¡Ah, me ha matado! ¡Alejandro! No, pero volvemos a empezar, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé que volvemos a empezar. Yo no me acordaba. Es que está divertido este juego, me dirá Gena, ¿no? Es gracioso. A mí sí me gusta. Este es de los juegos que me acuerdo de Ripus. ¡Vamos, caro, gatita! ¡Vamos a por la torre! ¡Venga, que caigan! ¡Karemi! ¡Karemi, te las verás con... ¡No, Karemi! ¡Toma! ¡Vais a morir todos! ¡Akarejanos de mi equipo! Claro, que la estaban matando a ella. Pues sí. ¡Anny! Por favor, un respeto a los mayores, Anny. ¡Anny, Anny! Es que no puede ser. ¡Hasta que no respeta a los mayores! Que sí, que hay que respetar a las personas mayores, por favor. Es muy importante en la vida un respeto a los mayores. Porque si no, ¿qué pasa allá? ¿Que dónde llegaríamos? Bueno. Venga, vamos. Mira, yo me sento ahí en plan... ¿Sí? ¿Habéis ganado o qué? ¿Habéis ganado? ¿Habéis ganado, no creo? ¡Ah, no! ¡Hemos perdido! Sí, habéis ganado vosotros. ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Rubito! Joaquina va a quinto grado, Queen, ¿no? ¿Se vas a quinto? Sí, sí. Mercedes ha salido volando igual, yo me quedé salido perdido. Yo me llamo en Roblox, Supercholo9. Hola, Queen Kawaii, te queremos. ¡Hola, Andrea González! ¡Ah, no! No, ya no se cuesta. Este, este mapa del asesino todos. ¿A ver, es el asesino? No, pero somos todos. ¡Hola, Meli Queen! ¡Hola, Sara Ochoa! Aquí todos somos asesinos. Que los tengo que bachar, eh. Moon Knight, no pasa nada por el altar de estas cosas. Es una lenga, no llega cuando puede. Lo importante es llegar. Que aquí todos asesinos leñes. Que sí. Porque soy yo a un morterito también. Por favor. ¿Por qué me seguís a mí? ¿Por qué seguís a un manco? ¿No? Porque los mancos son los creadores del futuro. Somos que crean el futuro. El futuro y... ¡Ah, Isa! ¡Isa! ¡Mata a Isa, mata a Isa! ¿Sí o sí, eh? Sí, me ha matado a Isa a mí también. Yo tú también. Nos hemos matado los dos. Isa y yo hemos hecho un mal aquí. ¡Pierre, han matado a Isa! ¿Saben los que me matan? ¡Yo quiero pizza! ¡Muerto será! Hola, Mara García. No pasa nada por llegar tarde. Ahí, yo alma y te respeten a la chola. Muy bien. Saluditos para Njikul. Dayana, es que nos acepta dar a seguir que os podéis meter igual a las partidas. Mercedes, luego vamos para Murder Mystery 2. No, vamos a... ¿Cuál? ¿A qué murder? Ah, murder días. Pero mira cómo te quedan los brazos si pierdes. O sea, te quedan ahí como zombies. Te quedan ahí súper grandes y un color muy marrúsco, ¿no? Se les salen los brazos del cuerpo. Cholo, ¿cómo se llama? Y tú también, Cholo. Yo me llamo Javi. Y tú también, Cholo. Somos dos Cholas. Y tú también, Cholo. Hola, yo me llamo Supercholo9. Hola, yo me llamo Supercholo9. Y tú, como te llamo esta cola. A ver, ahora vamos a pintar, ¿vale? ¿Esto de pintar? No me mates. Pues te aguantas. La bichada dice respeto a los queens. Moon Knight dice, cuando traes audífonos y gritan, ripa oídos. Y Queen grita, efectivamente. Parece mentira que no los espáis. Yo tanto no. Que aquí somos de volumen alto. Hunters, fine, players. Ay, mira, o sea, unos se esconden y otros no. Ah, vale. Y de pintar. ¿Y los demás qué, tienen que matar o qué? Va a durar, pues, una hora y media más. Diez minutos que faltan para esta hora y media hora más. Y una hora y media más. O sea, sí, vamos a durar un ratito. Hola, Josefa. Saludito a Chile. No, no me veas. No me vea la pantalla. Pero si no te veas, no me lo pares porque luego me va como, que no te miro, no te miro. Venga, no te miro. Pero luego me va muy bien. Y también los queeners. Si va a ver la saldo. Y también los queeners que lo vean, no lo hagáis, ¿vale? Sí, podéis decirlo en comentarios dónde está la queen. Ya, por favor. No, te la voy a hacer. No, no la voy a hacer. Por favor, queeners. Sería de grandísima ayuda. Pero tú tienes cuchillo o algo o no. Nada. Si te vemos, te matan los impuestos, ¿no? Disparamos a alguien. Uff, aquí viene a estar. ¿Qué? Es que no. Cookie se ha visto el directo y por eso me ha matado. Ah, se siente. Bueno, pues entonces, esto no es un juego de si me dais el directo. Ah, si disparas y fallas te quitan vida, ¿no? ¿Complicado es esto? Es muy difícil. ¿Qué más los sitios oscuros? Estoy poniendo gente en directo de tal uno que persigue. Ya está. Yo voy a morir así. No le encuentro a nadie. Queen Kawaii se ha unido ahora, Queen. Kawaii. Kawaii. Bombaii. Paraíso... No, es Kawaii. A ver, ¿dónde estáis? Es Kawaii, no Hawaii. No, no. El manco. El manco. El manco. a que es de alguien no ese suave ese es un pero que progresan y se los queda uno mira no es ninguna de esas, te digo solo una pista si te doy solo una pista, ahí no están, están en la casa solo queda Ani, vale te está vendiendo Ani, ya lo has visto voy a por ti Ani, vas a durar poco Ani pero igualmente te salió a abrir solo props a ver solito, eso no es a ver my friend solito voy a verla no dispares que te vas a morir deja el trabajo duro a otras personitas sigue en el mismo sitio sigue en el mismo sitio no se mueve me alegro, que se quede quietecita pues el gesto es de estar quieto my friend solito 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 que te vean a ti por lo menos, en la imagen vete saludando no dispares más que si no te quitan monedas ¿vale? ¿Moneda? Sí. O sea, te dan menos monedas si mueves. Pero si no va a dar nada, si pierdas. Si te va a dar nada. ¿No? ¿No dispares, Dani? ¿No? ¿No haces el libro? A ver, te doy la pista. Es un libro, pero no es ese libro. Solo eso. Oh, ya, queda un segundo. No puede ser. Pues mira, estaba en la cama. Estaba en el sofá. Encima era en el sofá había dos libros. ¡Eh, mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! Muy bien, Dani, eres total pro en esto, Dani, ¿eh? Bueno, es mogollón. Me ha comprado algo. Hola, Noelia Gómez. Shardvai, vamos a acabar el directo con Shardvai. En una hora jugamos a Shardvai. Free of Facility, sí. Free of Facility ya hemos jugado. Ahora no puedo entrar. Nada, no hay. Vamos a jugar una partida más y no salimos. Vamos a muder. Free of Facility acabamos de jugar, Diana. Sí, yo creo que tienes a Irenia en la parte, ¿no? Ay, no. Mira, Noelia, mañana es su cumple. Pues mañana, Noelia, tenemos directo. Dilo y te lo cantamos. ¿Cumplea? Si eres el primero, te lo cantamos. Anda, Ani, que has ganado. Llevan dos o tres partidas ganadas. Hola, DM. Emma dice Murder 15. Te has perdido... ¿Qué hay que hacer aquí? Que corro mucho. Es que hay que pasarse niveles. Ay. Pero, ah, vale. Que se deshanta y se deshanta. Te vuelves a empezar, vale. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. No, no. Ya, ya lo entiendo. 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 No. Yo me morí en el último. He muerto en el último. ¡Ah, no! ¡Ah, bien mal! ¡No! Vale, le pido al truco ya. ¡No! Que salto demasiado. Bueno, toques dos veces el mismo botón que si no te salta la de Dios es esto. Ya lo ves. Tarda en darme cuenta. ¿Qué? ¡Ah, qué pena! ¡No! Ya sé. Cuando te mueres casi en el último momento, a que es muy sal. Totalmente sal. ¡No! Casi me muero. Vamos. Vamos que me lo paso. Vamos que estoy a punto. ¡Estaba a puntillo! ¡No! ¡Puede ser! Sí, ¿no? Estaba justo en el final. Solo me faltaba pasarme un bloque más. ¡No puede ser! Aquí. O sea, el juego es totalmente injusto. Toma, llega al final. ¡Uh! Solo el perdedor. Hola, Academy. Solo el perdedor. Pero te has caído muchas veces, ¿a que sí? Speed Rays... Speed Rays... No, porque es muy speed. Yanely se va. Chao, Yanely. ¡Adiós, Yanely! Por favor, es que quiero subir aquí a mí. Ahí. Cuenta, güey. Dice que te quiere. Te queremos. ¡Hola, criata! ¡Bernaza! Aquí... ¡Me lo pasé! ¡Mírame, mírame! ¡Muy bien! Mira lo que hago. Espera. No quiero tomar. No puedo, no puedo. Yo estoy en medio de una partida. Es que ha sido difícil, ¿eh? Bueno, luego, en la intermisión, te lo enseño. ¿Vas a cambiar de juego? Pero, espera. ¿Epi Minigames? No. ¿Las echamos una más? Venga, la última. Vale. Mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Mira cómo mueramos. Por sección, estamos todos al lento. Ahí estoy parando. Karen, mí ha sido la primera. Tú, flipa. Yo segunda, ¿eh? Suena, está mal. Pero, Karen, y tú, flipa. Mira. Hola, Namari. ¿Me compran? ¡Nada, Queenen! Mira. Espera, que no funciona. No funciona, te lo han dado defectuoso. ¡No funciona! ¡No funciona! Mira, mira mi emoji. ¿Qué la has puesto tú? Sí, una patata kawaii. Te has perdido flea y este. Kofi kawaii, como mola, se merece una... ¡Hola! Kofi muy kawaii. ¡Hola, Rita Villarroel! ¿Alguien sabe cómo se puede utilizar esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿A todo esto? Shave. No, gente. ¡Ah! Que esto es un orden mystery. Yo soy sheriff. ¿Sí, no? Oye, no está mal este. Casi está mejor este que Epic Minigame. Todo, 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 todo. Es que está mejor. Es que es mejor. Mejor a los mejorcitos, más mejorcitos. Bueno, está distinto. Va a jugar cada vez a uno en los directos. Yo creo que es hashtag hashtag. Pero aquí vas dejando. ¿Qué? Venga, la he matado a la morder. Espera. Es más, ¿eh? Porque todavía sigue. Ah, sí, tiene razón. Kofi. ¿Tú qué eras? Tengo una pistola, ¿yo? Pero tú eras inocente, ¿no? Sí. Ese es como había matado a un sheriff. Es que hay más sheriff. Ya somos dos sheriff. Emi, Emi, Emi. Me das miedo, Emi. Yo creo que eres estrellita. Yo soy sheriff también, de esta zona. Me mató, ¿eh, sheriff? ¿Quién? Falta. Ah, carpe. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Falta un morder. ¿Quién es? Y hay cuatro inocentes. Somos cuatro sheriff. Y cuatro inocentes. Y cuatro inocentes. Mira, mira qué caritas tienen los inocentes. ¿Quién es? Me da miedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se mató a una mujer. Aquí no hay nadie. Pero lo has visto al cuchillo, ¿no? Sí, sí. Porque sacó el cuchillo. ¿Qué difícil? ¿Quién es? Hay algo de ruido. Oh, sí que se tarda en cargar, ¿eh? Pues no dispares. Me tiran tres años cargando la pistola. En el patio no hay nadie. Han matado a alguien, ¿eh? Obviamente. En el patio. Aquí hay huellas. Me ha matado. ¿Dónde? ¿Quién es? No te lo puedo decir. No sé quién es. Pero listo. ¡Déjame! ¡Karemi! ¡Toma! He matado a los dos... Efectivamente, muy buena. ¡Todos mordes! Mira, Banshe Ernest. ¿Has ganado en una budget? Hola, Mercedes Líbana. Mira. ¿Pero qué? Que solo he sido... Que no he sido yo la primera. O sea, la única primera. Es que yo he matado a otros... Mira, me han dado 200... Ah, no, te he mandado. Mira, te puedes comprar algo. Solo hemos perdido los que hemos... Yo no lo he ganado, ¿no? Ya. No obstante. Se ha ganado. Mira, vamos a cambiarnos. ¡A Chonche! Pues... El burde. Vamos a hacer el burde. Claro, yo alma. Si escribís, yo saludo a todos. Cuando dejo de cantar... O sea, de cantar. ¡De cantar! Pues algo. ¿Quieres ahí, Denia, Betina? De amigo. Ya bien, no me he salido. Ay, este está muy chulo. Ah, no, no me gusta nada. ¿Qué murder vamos a jugar? ¿Qué más? Mad murder, mejor. El cuadro es ese. ¿El 10? Mad murder. Mad, pues venga, mad murder. Mad murder. Vamos, 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 vamos. Ahora, pues, el día antes o el mismo día... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si te invitamos al cumple. ¿Qué flutescale jugamos ayer? Sí. Hola, Chibiusa, Tezudkino. Mad murder. Mira, Noelia está de vacaciones en Sevilla. ¡Ole, seante! 50, ¿no? ¡Ocho espectadores! A mí no le gusta. ¿Y qué? El mad murder ese. Bueno, no sé si este era... No, es que era el murder 10. Pero este también tenía juguitos estos, pero bueno... De algún hombre. ¿En serio? Claro. Me encanta esa vacación. Free fight. ¿Qué cartín de Free fight? ¿Qué es el Free fight? ¿Qué es? No lo sé. Pero me estás escuchando. Joder, me parece que estás... Chiquis va a desayunar. Chao, chiqui. Nos vemos. Luis Esteban es murder de corazón. O sea, murder. Murder de corazón. Así siento, Luis Esteban. Estoy fallado. Hola. Es murder de corazón. Hola, con kawaii. A ver si entras. Venga, que aquí entra mucha gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Este está mejor porque entra más gente. Aquí caben 16, yo creo. Según Chustan. Hola, que hay de Funicorn. Constanza está lleno, pero intentadlo, que aquí entra la gente. Que somos muchos. Y no son todos queeners. Mira, Irenia se le está cargando. Hola, supercholo, te dice Constanza. Hola, supercholo. Hola, pizza, kawaii, kawaii, kawaii. Que no, que Constanza te está diciendo la supercholo. Ya, ya. Y le he dicho hola, Constanza. No, has dicho hola, supercholo. Y hola... Ah, sí, ¿no? Hola, venido. Hola, me interpone. O sea, hoy estás. Para allá pones, dices... Annie Queen, no le caes. Pues estás, ¿eh? Annie Queen, sales en la pantalla. Ah, sí, sí, sí. Luis Esteban, intentadlo. Pero vamos, eso, friends. Pero vamos, eso, friends. ¿Ya? Y a Irenia le carga. Mira, Annie ya está aquí. ¿Ves? Tienes paciencia que todo llega. Todo llega. A ver. ¡Eh! Tengo para abrirme cajas. ¿Sí, no? Sí. Hola, Manu. 326 monías. Hola, Jasmine Mendoza. Mi comida favorita. La becha. No, pavada. Ahí. No. O va a dar un buen plato ahí de lentejas. Comida. Que me hacía mi abuelita. Es rica. Bueno. Si la vamos a hacer así, pues para eso. ¿Quién te hace bullying? Annie. Mira, ADM ha entrado. ¿Habéis visto? Aquí entran 16. Está mejor este mousse. ¿Y yo tengo dos cuotillas? Hola. Mira, Regina dice que ahora lo diré que son los mejores. Gracias, Regina. Gracias, Regina. Esa es la mejor. Mira, mi niña no juega Robux en Axis Bosch. Juega Robux. Claro, Queen Kawaii. Da unirte que son 16. Aquí entra mucha gente. Y hay mucha gente que no son queen. Esto se va. Intentarlo en cualquier momento. Inocente, inocente. Bien. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No. ¿Asesina? No, no, sin eso. Ah, Mercedes dice que entran 15. Puede ser. Pero, ¿ves? Ya son más que 12. Que nosotros entran 12. Y este es el Matt Mulder. ¿Viste el que se llama? Sí. Sí, además sí. Absolutamente. Matt Mulder 2. El Mulder es una frontera. Te lo digo porque no es queener. Hola, Vanessa queener. A ver, yo lo que quiero enseñarles es tu nueva skin, vamos. Alá, mira, el sheriff ha disparado y a otro se han matado. Ahora soy yo el sheriff. Soy la ley y el orden. Es una pantera. ¿Una pantera negra? No, no te doy la pistola. No, no te doy la pistola. Soy la ley y el orden. Esos disparos que hoy son míos. Hola. Soy yo. Mira, ajusta mi camiseta de gato. Ahí, esperaría con el nombre de la primera persona. Está chula. Mira, a ver, esperad. Quédate quieto, my friend. Venga, que va a venir el asesino y nos va a ir. Que yo te avise cuando es. Mira, pero parece que tienes un traje de estos de que... Está chula. Que te cubre la camiseta y lo... Mira, ya es ese. ¡No! Pues sabía yo que me iban a matar. Me has matado a ti, ¿no? ¡Qué mala people! Me has hecho aposta para que me maten. ¡Qué mala people! Quédate, quédate. ¡Prrra! Hola, gamer Alejandro. Mira. Madre, bájate el volumen que me ve tan soltando. Pero mira qué pistola tengo. Pero mira qué pistola. Cupcake. Anda, qué chula. Tengo pistolas para darte. Mira, Regina dice que le ha gustado mucho. Ha sido un sueño jugar a flick con nosotros. ¿Veis? Todos podéis entrar, Regina. No hace falta comunitar ahí constantes y atentos. Hola, Antoblog. Y nos ha gustado. Espera, acepta mi radio. Regina, tú siempre déjate volvear a... Acepta, anda. Que no, que eso es el último serif. Me vais a matar. ¡SERIF! Ope, más. Bueno, pues, ahora puse. ¡Joder, qué mala gente! Lo siento, Ani. Pues acepta ya el trabe, ya anda. A ver, trabe. Tengo dos pistolas. Yo no sé. Yo no sé. No, frasco nada. ¿Quieres Frosty Trocken? Vale, sí. Porque si no, no te van a dejar. Toma, toma. Toma, no. No me des nada, no me des nada. A ver, se puede aquí darlo. A ver. A ver, espera, espera, espera. Sí, ya está. Oye, ¿también has entrado? Sí, 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 está aquí. ¿Qué puedo abrir? Te amo. Te amo en azul. Y una caja cuesta 1.500. Deja de darme golpes en la silla, por favor. Gracias, si quieren. Hola, amigues marroquín. Vanessa, cuida, pues mañana, sabéis que todos los directos empezamos con Flip. Esta de la semana de Queen Santa empezamos con Flip. Every day in the day. Oh, aquí somos gente inormal. Soy Sherry. Y en... O sea, me sale ahí de repente un anuncio. Pues digo... Sí, ¿no? Porque soy Sherry. No sé, no. No te amigas. Mira, Cholo. Espera, mi quiero enseñarles tu traje. Sí, me quiere matar. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Qué mala pipo. Lui te dice la canción de Mario Bros. Queen, ¿puedes bailar? Vale, sí, ahora bailo. ¿Cómo entras en el grupo de los Queeners? Es que tiene que aceptar a la Queen que había alguien que estaba haciendo spam. Un robot. Y la verdad es que se lía y no se pone todos los días con el grupo. No, si hoy ha aceptado a todo el mundo. Un saludito para Natalia. ¿Cuál es la canción favorita? ¿De qué? Tuya, de música. ¿Qué canción? Yo no sé. No tengo canción favorita. ¿Me puedes ayudar un poco? ¿Solo? Porfa, ayúdame. ¿Qué quieres que te ayude? Si tampoco te lo haces hermosa. Yo por lo menos creo que... Joan me dice Semana Queener, pero a tope. Hola Queen Kawaii. Queeners Murder, sí, sí. ¡No lo digáis! Ya si se te ve. Runway Ramper, sí, vamos a jugar Runway Ramper. ¿Qué te parece? Después de este, Runway Ramper. Sí, sí. Queen Kawaii. Y hacemos un especial. A ver, ¿qué temática queréis especial de Runway Ramper? Dadle un toco, Queeners. Holy Queen Kawaii. ¡Ay, qué mala gente hiciste el murder! ¡Qué mala gente! Me quiere trollearme, no sé, pero me mata. Es que no aprendo. Pero me encanta mi pistola, mira la cupcake. Y en lo que no tengas cuchillo, te puedes comprar una caja. Está turística. Está turística. A ver, caja de esto. Esto, sí. Weapons, weapons. La caja de madera. 1800. Venga, va. Vamos. ¿Dónde se va a comprar? ¿Eh? Esquip, esquip, esquip. Esquip. ¿Qué morra? ¿Qué te toca el cuchillo? No, la pistola. No, braz, 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 braz. ¿Qué morra? Yo necesito pistolas. Tengo un caminón. Ah, que tenía cuchillo. Ah, no, no tenía cuchillo. ¿Qué es? ¿Sheriff? Soy seriff, como tú, ¿no? Yo no soy seriff. ¿Seres una seriff? Solo es una leche. ¡Que sí! ¿Qué dura segundos esto? Me pone aquí que dura segundos. No sé todo el rato. 45 segundos y luego cambia, seguro. Pero que no todos somos seriffs, hombre. ¿Sheriff, ya no? ¿Sheriff, ya no? Irenia, era... Ah, no, Daisy. Uff, Daisy. Te he visto matar en my face. Es Daisy, Daisy. Tiene mi misma pistola. Hola, un fan de Quindichole. Hola, Joanma. Hola, Virginia Domínguez. Tiene mi misma pistola, Daisy. Hola, la pizza mola. Hola, Virginia Domínguez, otra vez. Hola, Andy Chilis. Uno, chica. Hola, Isabel. Mira, Heidan tiene la camiseta de la caladera. Mira, Paola dice que cantes movimiento Queenness. Movimiento Queenness. Los Queenness. Esta no siempre. No, 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 no. Somos asesinos. O sea, pues no. Vengáis conmigo. Dejadme un poco de tranquilidad. Idenia, no. Idenia, no. Friend. Tu mamas, yo friend. Toma, tiene un cuchillo. Qué mala pifo. ¿Cómo se tira? No sé. Pero de lejos. Además, es bueno el tío. Vacaciones, Dile Queen. Vacaciones, Dile Queen. Vacaciones, Dile Queen. Hola, Minu 23. Hola, Magui García. No puedes entrar. Bueno, es que... Pero aquí entra mucha gente. Seguir intentando. Siempre va a ver el mismo. Queener. Sí, esto es que es muy bueno. Yo comienzo en el que me ha matado y todo. Minu 23 dice, el futuro está en tus manos. Nanana. Alejandro no puede entrar. Dime, Neco. No, es que aceptan. No, nada, seguís. Yo tampoco juego tanto. Hola, Magui García. Claro, que me acuerdo, Idenia. Que va a aceptar. Sois muchos. No podemos aceptar de todos. No puedo escribir, que sabe. Aquí se va a sonar el morder o el ser. Vamos a la meta. Dice... Dani, yo, una bellísima persona. Mi mejor padre, ¿no? Queen. Mencholo, que te quiero enseñar tu personaje. Te vas a enseñar leches. Ya me lo han visto. Y si no, me da igual. Quiero intimidad. No quiero ni verte. Ni que te acerques a mí, ¿eh? Si te acercas, me pongo a gritar, ¿eh? Llama a la policía. Te aviso. Pistola, pistola. Socorro. La pistola, la pistola. Mira, se ha ido uno, que se ha dicho bye bye. Tienes que estar intentando adentrar. Ah, no, que le han dicho dos. ¿Dos bye? Sí, sí. Pues mira, se han ido dos. Hola, la Fugosi más Fugosi del mundo. Fugosi Mundial y el directo se acaba, pues dentro de una hora y cuarto. Mira, Angélica dice que te ama. Te queremos, Angélica. Moonlight, Moonlight canta el movimiento Queen. Me vio el movimiento Queen. Los Queen siempre estarán... La, 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 porque sí. Que no. Como no. Mercedes va a jugar al tiburón. Luego va a las ocho, jugamos al tiburón nosotros. Para acabar el directo volando, como hace Queen siempre. Nenakar acaba de llegar. Pues está perdido Flea, Rippool, Minigames y esto. Queda Runway, Rumble, ¿no? Sí. Y el tiburón. El tiburón se lo comió, se lo comió. Pues dos juegos, Irenia. Runway, Rumble y Shardby. O sea, todavía queda una hora y pico en el directo. Todavía queda tiempo. Está perdido Flea y Rippool. Está chulo este juego, eh. Tengo unos clásicos muy chulos. Me gusta. Más divertido que el murder normal. Que el murder normal. Si no te toca el series ni el asesino, le tiras todas las partidas dando más vueltas con una peonza. ¡Peonza! Y no haces nada. Ni matas, ni nada de nada. Aquí por lo menos... Nada de nada. Y ahí está la pistola. Nada de nada. Nada de no, no. ¡Qué mala gente es él! Lo han matado. Lo voy a decir. Mira, lo han matado ya. ¡Ale, a Queen! Sí, mira, me han dado una carta. Muy bien. No, pero eso se abre luego dentro de 14 minutos. Ah, vale. ¿Has visto? Va por tiempo. Y el inventario que tengo me da aquí para... ¿Cuál es la cuchilla, mi cuchillo? Te morro. Te traías ese cuchillo. Yo te traía mucha cuchilla. No, broma. No quiero. Mira, me pongo la otra, ¿eh? ¿A qué tamaño son los series? Series Madness. Locula, series. Sí, luego de aquí vamos a Runway Rumble. Runway Rumble. Runway Rumble. A ver, quiero estar solo, por favor. Ya te digo, o sea, te persigue todo el mundo. Vamos, a ver si es mi caso. Pues nada, si me perseguís, los... ¡Oh! Es que lo decía. Que no me vengáis a por mí. No puede ser. No puede ser. Mira, en el S pone de gritas. No spam, no groserías, no insultar a Queen y a Cholo, no muchos emojis máximo 10, no Mayus es sinónimo de gritar, temporal, no aceptan solis, no pedir robos. Mira, mira, dice, ¿cuándo va a venir Poz Chocolato y su prima? Vendrán. Pues te ves, tiene 9 años. Mimi te dice, ¿cuántos años tienes? 10, o sea, sí, 10. Tiene Queen Kawaii, Queen Kawaii, perdona. Se acaba de comprar Robux, ahí, disfrútalos. Y Ani dice que cuando haces lo de ver la zona con Queeners. Hola, Mike Marroquín, Marroquín, hola, Dana, me conocéis Noramos. Pero si lo hago, quiero que sepan cómo es, quiero que sepáis, si jugáis para hacerlo, quiero que sepáis ya cómo se juega. Yasmina dice que eres muy guapa. Gracias, Yasmina. Aquí tiene 11 años. Ah, no, Yasmina Mendoza tiene 11 años. Yasmina, saludito para Yasmina Cortés. Cholo sé la inocente, cholo sé la inocente. O como siempre, yo siempre soy inocente. Cholo, cholo, inocente, cholo. Inocente en la gran persona. Eres mala persona. Ya que lo dices. Se ve en la palma. Ya te digo. Y hay muertos, ¿eh? Que me acuerdo, me estoy congelando en la nevera, ¿qué es esto? Y de repente se me avienta. Yo Alma dice que te ama, Queen. Es que Yo Alma... Yo también, Yo Alma. Sé que es el nombre de tu abuela. No sé cómo, Almi, o... ¿Te llamas, verdad? O Alpi. Es que lo dijiste ayer, pero se me ha ido todo. Mira que eres muy activa. Que siempre escribes. Sí, no lo siento, soy un manquis. Una persona mayor. No me acuerdo los nombres. Porque eres manquis. Mira, Vanessa dice que eres muy guapa. Que lo saludes. Gracias, Vanessa. Un saludo para Vanessa. Una pregunta. ¿Por qué eres tan manquis? Porque nací manquis. De elefantis. Y un manquis es manquis forever and ever. Hola. ¡Era Irenia! La has hecho muy bien, Irenia. Oye, Pa, ¿qué lo dices? Oye, Tatana. El Direct Queen, Sofía Kawaii, acaba pues dentro de una hora y diez minutos. Venga, no te ignoramos. Si estoy jugando, no puedo estar a las dos cosas. Dije, ¿qué querías? Sofía Kawaii, te respeta a los feos. A todo el mundo hay que respetar. Sí, una horita y cuarta. A las ocho y media hora española. Yasmina me dice, ya me soy guapo. Gracias, Yasmina Cuartel. No, Sofía Kawaii, no te ignoramos. Mira, Irenia 23 se tiene que ir. ¿Cómo ves el final? Irenia, Irenia. ¿Cómo ves el final? Irenia 27 ha dicho cuál era tu nombre, pero ahora no me acuerdo. Un saludo para Irenia 27. Es que no sé cómo es el nombre. Si no lo ponéis... ¿Qué cagó ahí dice que es tu hermana? XD ¿Te has muerto ya o qué? Sí. La señora pone Queen, Pollo, Poyán, se casó con Doge, más hace mucho tiempo. ¿Por chocolate? Yo no soy por chocolate y yo soy Gualita. O sea, no, Gualita no soy yo. A ver, ¿dónde está Shusho? Yo tengo dos. Solo. ¿Para qué hicieron las cosas rosas? Son monedas. Pero luego no se compra nada. Se compra con monedas. Se rompen los cristales y todo. Me han roto los cristales. ¡Anny, Anny! Camo Dinosaurlanda Escandela. ¿Quién kawaii dice que en su país es por la mañana? Aquí ya es por la tarde. Hola, Alejandra López. Venga, que no te indagamos. Un saludo a la hermana de Yasmina Laura. Se te va a la hermana de Yasmina Laura. Un saludo para Emilia. Mira, mira, hay que romper los cristales. Hay que romper el cristal antes que lo rompa alguien. Que caigan. Que se me da fatal. Se debe romper cristales. Y aquí seguro que me queda. Yo no descarto romperlo el mío. Yo tampoco. Yo seguro que no rompo el mío. Manny me mata. Es que es muy difícil esto. Me ha matado, Anny. Irenia se va a medio cenar. Que va a venir para asar. Vale, Irenia. Adiós, Irenia. Hola, Jerry Cañarte. Ali Quinn dice que allí es por la tarde. Quinn Kawaii es de México. Paola S se va a desayunar. Chao. So que es Anny y Alejandro. Venga. Meca, no te estamos ignorando. Gano Alejandro, muy bien Alejandro. Tienes que entender que estamos jugando. Vamos. Cuando puedo. Mamá WhatsApp dice que allí son las 10 y 25. De la mañana. Un saludo para Dana. Revemos las de diferencia. Lucía Romano, para unirse a las partidas tienes que dar a seguir a Super Queen Teresita y Join Game, ya que haya sitio en el server. Mira, David ya ha vuelto. Hola, David. Hola, David. Hola, Estrella Durana. Que aceptar. No, dale a seguir a las cuentas, por favor. Seguid a Super Queen Teresita, Fan de Queen y Cholo. Que sois muchos. Podemos aceptar a todos. Superviviente. Por eso la Queen se hizo la punta. Superviviente. Hola, Fugosi, más Fugosi del mundo. Fugosi mundial. Me encanta. Hola, Andy Roblos. Y o Alma dice que tiene hambre. Gabri dice que allí son las 12 y 45. Hola, Emilia Hidalgo. Qué rápida ha sido esta, ¿no? Sí. Tienes. Sí, no hay los trastes. Gabri es de Colombia. Mira, el cuchillo del sheriff es un piano. Un saludo para la prima de Vanessa, Tana, Paola. Miquel Marroquí es de Madrid, como nosotros. Neko de Colombia. ¡San Patricks Day! Que sabéis que no aceptamos. Fijaros, 600 monedas. O sea, os tendréis que ir hasta 3.000 robos para tener... No 3.000, no más. Para tener la de San Patricks. Mira, Miquel y Miu cumpleaños es el 10 de octubre. ¿Y tú, Queen? ¿Cuándo? Pues casi, casi. Por 5 días. El 5 de octubre. Eso es casi, casi. Vais a la par. ¿Podéis hacer una party birthday? Sí. Pero no sé cómo voy a preparar mi tinta años en robo. Y el tuyo. ¿Qué es antes que el mío? El mío, no. Yo ya no quiero cumplir años. Quiero quedarme así. ¡Que me haré viejo el pellejo! Igual que yo, quiero quedarme así. ¡Que me haré viejo el pellejo! Bueno, tú tendrás que crecer, ¿no? ¿Querrás crecer? Sí. Claro. Yo ya he crecido bastante. ¿Dónde está la de qué daba? Es un asesino de los asesinos. Es muy asesino. Es un moreno con piel río. No me he enterado nada. Pues saludarla. Vete leyendo comentario. La voy a poner en el asesino. ¿Cuándo va a asesino? No va a casarse. Vale, no escucho. Las que le mataron. ¿La han matado? Le mataron. A mí me han matado bien. Un saludito a Jorjito, amigo de Jerry. José Krab. ¿Qué canales de tele te gustan? Es el único que me molas. Es mi channel. Mira, la verdad, Fugosi más Fugosi del mundo. Pone Focus. ¿Focus? Focus total. José Krab, para jugar con nosotros, te vas a seguir a Super Queen Teresita. Mira, Gilder Force pone, pásanos tu código postal para poderte mandar regalos. Un saludito para Jasnelis. Le decimos nuestro código postal. Pues a ver si lo hacemos. Hacemos un código postal un día y ya lo pasaremos. La prueba de que es que la regalo. Pero escucha, pero nuestro código postal no. La mamata el primero, pero si era yo el asesino. Todos somos asesinos. Pues decirlo, no lo calléis. Pues lo pone ahí. Gabriela dice que te quiere. ¡Joder, qué mala gente! Es uno. Alejandra López le gusta Telecinco. La Fugosi más Fugosi del mundo. Dice Focus, total Focus y tanto. Mira, Mark Quinn el ha entrado. O Mark acaba de entrar justo cuando vamos a cambiar. Lo vamos a jugar uno por Mark, ¿vale? Mark. Que es Queener y la pobre. O has entrado al final. Mark, que eras estrellita Yolo, ¿verdad? Sí. Pues, ¿por qué eres Queener? Si me podías hacer la de himno. Hola, has vuelto. Oh, Regina. ¿Qué pregunta? Queen, ¿a quién prefieres? ¿A tu Queener o al Cholo? Pues a los dos. Pero a mí primero estaría bueno que soy tu padre. ¿Qué me queréis dejar por los suelos? Mimi Miaul dice que casi es tu gemela. Casi. Mira, en la K67 dice, ¿qué comida no te gusta? Los guisantes. A eso estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y tú también. Hola, guisantes. ¿Cómo han podido hacer guisantes? Y ya, echar a la ensaladilla rusa a guisante me parece un crimen que debía castigarse con pena de cárcel. La ensaladilla rusa... Bueno, ¿a Queen no le gusta la ensaladilla rusa? Pero a mí me encanta. Pero que la hecha en guisante me parece un crimen de los crímenes. Bueno, pero es que los guisantes suelen. Andes los comían todos los... Me he salvado de milagro. ¡No! Me queda aquí arriba. Y está el asesino detrás mío. ¿Dónde está el Sherry? ¿Quién es el Sherry? ¿Lo sabe? Me ha matado. Bueno, people. Te clavo el cuchillo y ya lo ha matado. Martín Amorillo dice que ¿qué se ha perdido? Te ha perdido Fli, Murmur... Murmurguer y ahora nos cambiamos a Ramwey. Martín Amorillo y Rick Liddy. Venga, salimos. Mark Queen y lo sentimos. Pero es que ya pasa la media hora. ¡Vamos, Ramwey! Vamos a Ramwey. ¡Ramwey! ¿Pero qué categoría? Categoría Gatuna. Hay que intentar vestirse como un gato, ¿vale? ¿Qué te parece? O sea, la categoría... Ramwey... La categoría más tener toque de gato, ¿no? Claro. Toque de gato, ¿no? Un toque de gato no de los buenos. No entiendo por qué sacaron el wrong way number. Ah, no. Lo estoy pensando. No, tenemos que votar, ¿eh? ¿Pero sacaron el qué, Vifer? No, no. Es que yo pensé que sacaron el juego en el mes 19. Digo, ese mes no existe. Es el día. El día 19 de... No, está... ¿Pero qué no te ha salido de la party? Bueno, no lo trae. ¿Qué pones con el móvil? Porque estaba bloqueando a uno que estaba haciendo comentarios inapropiados. Y hay que hacerlo, Queen. Pero... Es que vamos a perder tiempo. Es un minuto. No se puede insultar aquí. Mira, mira, ciérralo. Ahí está. Te va a dar uno. Ahí viene. Estamos en la partida. Tranquila, Mark Queen. Hemos bloqueado. ¿Quién era? Pues uno que hablaba... Tenía un nombre muy feo y decía cosas muy feas. No le fue a insultar. Que no le guste. Que vea. Hay muchos canales. ¿Para elegir? ¿Va que sí? Bueno, a mí no me saca. Ah, claro. Porque es que... Mira, el video foro se está intentando unir. Vale. Pero aquí hay para ponerse música mientras sale eso. Mira, Yolita es Cristina. Un saludo para Cristina. Ay, no sé si comprarme algo, ¿eh? Por culpa. Claro, ya he bloqueado al que insultaba. Lo hemos echado fuera. Adiós, si nos estás viendo. No os preocupéis. Vamos a lo nuestro. Hola, Pegis. Claro, hola, Carmen García. Hola, Karen Rojas. Mira, Mercedes llevando hasta cuando al tiburón. Cuando acabemos este, vamos al tiburón. El tiburón se lo comió, se lo comió. Bueno, Rangu y Rambol toque a Tuno. Toque a Tuno. Está full. No os preocupéis por los insultos. Pasad, ¿eh? Mira, el gordito también. Pues venga, otro que vamos a bloquear. ¿Qué pone? ¿Por qué bloqueas? El gordito de la atmósfera. Vaya nombre. El gordito de la atmósfera. Hasta luego, gordito. Adiós. Bueno, venga, que empezamos la siguiente gorda. O sea, gorda no. La siguiente gorda. Es que te lo dedico, gordito de la atmósfera. Has dejado muy mala atmósfera aquí, por favor. Barbie Dream House. No se puede respirar. Qué limpia la atmósfera. Barbie Dream House. Entonces, habrá que ir rubio con traje rosa. Ay, ¿qué es esto? Y... ¿Que ya estás cubando? No. Te digo que has ido de la categoría. Me he quedado yo... El gordito de la atmósfera. Venga, a lo que íbamos. Barbie Dream House. Una Barbie Gatuna. Entonces, hay que vestirse de Barbie Gatuna. A ver, ¿cómo es esto? Gatuna. Bueno, Barbie y en caso de chicos, Ken Gatunos. Claro, eso, chico. Y cómo se viste un gato. Un Ken Gatuno. A ver, a ver. Pues, pero es que no sé. Es que aquí el problema... Que luego los pantalones tengo problemas. Porque sí me conozco. ¿Ya la tienes? ¿Pantalones? No, no tengo. Quita nada, ya no. Es que solo puedo usar una vez pantalones. Tengo que elegir muy bien porque como... Elíjame a los pantalones y me los quites, ya no tengo pantalones. Es que no, es muy difícil este juego, ¿eh? Me pone muy nervioso. Porque hay poco tiempo. Y encima ponemos categorías para ponernos más difícil. No encuentro lo que quiero. Y luego voy sin pantalones. Pues yo creo que ya he terminado. Solo me falta cambiarme el color. Sí, ¿no? Ya vas de Barbie y Gatuna. Sí. Ah, no, no, no. No de Gatuna nada. Ah, pues si toqué. Muy mal. Ah, no, si ahora me voy a poner el toque de Gatuna. Solo me estaba cambiando el color de pelo. Pues no encuentro lo que quiero, ¿eh? Pero como ponen una chaqueta y no ponen pantalones. Pues busca bombastic. Ese es el tema bombastic. Y ahí te saldrá. Que busca bombastic. Créeme. No, la voy a ir así bien. Venga. Ah, me falta... Me falta, me falta algo, me falta. Vamos a preparar una cabecita. A ver. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, voy a empezar por el pelo. Un pelo o una cara. Sí, así. El pelo. El pelo Gatuna. El pelo Gatuna no me puedo poner. Oh, mi teclado doge. El doge, el doge. Pues no, no sé, ya tengo un teclado joven. Si es Gatuna es complicado, ¿eh? Parece que no, 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 no. No, mira. Me molaba. Me molaba. Ya. Barbie. ¿Qué le puedo poner? El respeto Gatuna. Que... Gatuno. Es que Gatuno es muy difícil, ¿eh? Que... Gatuno. ¿Qué pasa? Es muy difícil. Esto que Gatuno. Bauti el... A ver, amé tu nomi. Que voy a bloquear ahora. Sí, también sigue. Bauti algo. Bauti el seto. el cheto que mal si mira ya está queda todavía tiempo ¿quién lo está diciendo? ¿el qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sos una chica? es que no me deja ni bloquear no me deja ni bloquear no me deja sus comentarios ya estoy ¿está bien? he eliminado un mensaje suyo verde en el rosa ¿quién me tos? ¿quién? ya está eliminado y bloqueado ya está ya está adiós chetos sí ya lo hemos bloqueado dejad si escribe algo tampoco le hagáis caso es que Barbie me espera ¡Nueva Queeners en directo! ¡Nueva Queeners! José Eduardo Ángel José ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? José Brandon Emanuel César Leticia y a Vanessa Queeners y a Vanessa Queeners es que me lo más ha ido para mi pronto no, Jerry Cañarte todavía no ha terminado todavía queda mucho a ver, esta es una Barbie esta no tiene pinta de Barbie porque se ha puesto mechones morenos y tiene un pelo nuevo rubio no, no tiene sentido claro, pasar de los que dicen cosas ¿qué pasa? ¿a quién tienes que bloquear ahora? animadores excéntricos animadores excéntricos quédame porque todo el mundo se está insultando en esta madre qué mala pitbull a ver dónde está animadores Queen te rojo la concha lo que es eso no sé no da igual encima sin saber escribir tiene que estar pelado si, dejadles no les hagáis caso bueno, ok, vamos si hay algún Queener que diga que soy Queener antes de salir ¡Esta soy yo! qué guapa, ¿no? hola Silvia Antania hola Bego Cuenta muchas gracias por ser Queener que la concha es muy mala expresión claro, eso no se dice ¡Holi Queen! ¡Esta es Queener! ahí está 5 hola cabazos gamer gracias por ser Queener sí, a lo que salen lo bloqueamos no les hagáis caso no les repitáis ya sé se animan a entrar venga, soy yo primera mira ahí está no, ha sido segunda claro, Gatita ha sido la primera y yo ¡ah claro! que no te he votado no me has votado ¿por qué? no me has votado ¿por qué? no me has dicho nada ¿quién te va a votar? mira, pobrecita Yasmín se la paga el ordenador cuando estaba con nosotros hola, soy un Peke mira, soy un Peke mira, soy un Mark Queener holaaaaa hola, estrellita Yolo Yolo, Yolo dime Eduardo Matescu sí, pero pasad de los insultos porque luego se animan y nos van a la guerra hola Peter gracias por ser Queener sí, pues para jugar y nosotros a ti Mark Queener Paola dice que habrá un canal de vlogs free style estilo gratis free style pues hay que vestirse de conejo como quieras ¡conejo! o sea, de gatito se me voy la pinza si no, también me estoy haciendo mayor muy mayor vamos a hacer un conejito ahora entiendo esto de free style pues es que te puedes vestir de lo que quieras totalmente de lo que quieras ¿sabes? pantalones estalliadas cosas complicadas a ver, a ver no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar ah, vale es que voy a aprovechar que no compré ya sombrero que al final haber puesto gatito nos limita a las orejas de gatito ¿eh? como no tenga cosas que hay de gatitos ya pero... ooooo vamos a ponerlo toque animalitos vale, de animales en general ¿te parece? ¿eh? ¿eh? bueno, va venga, no, gatitos no gatitos 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 es imposible copiarme nadie se lo pone tan feo es que ves con este peinado siempre ves las orejas de gatito pues lo siento hay unos cascos de gatito ¿eh? que son los que tengo yo son morados que luego se puede cambiar el color en... que luego se puede cambiar el color vale caiga, caiga, caiga me estoy vistiendo déjame 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 aaaaaaah he puesto el pelo rojo aaaaaah y dónde está el marrón a ver, a ver a ver a ver, a ver a ver en serio qué mala suerte justo justo encontré el mejor pelo y voy a ver esto qué pelo me pongo para que se me vea que mira que hay unos cascos de gato que luego se puede cambiar el color solo ¿sí no? sí mira, tú busca cat y te va a salir mira son estas orejas de gato que tengo yo ajá y te lo coges y lo... ¿y esos que están complementos? eh, hats y buscas ahí cat y te sale el primero creo que no lo recuerdo no esperen ahí por favor chicos si no pasa nada vamos a divertirnos que estamos aquí para divertirnos divertirnos totalmente divertidos a ver, a ver, a ver mira, a buscarlo ah, ya, voy yo y kawaii hola Camila Calderón un saludito mírame mírame mírame, mírame hola Gabri, da igual dejadlo de los insultos que no os peleéis dejadlo si no me hace la pena vamos a disfrutar porque ya están bloqueados el que insulte no hay que decirlo se bloquea y punto hola Shono hola Shono esta soy yo mira has sido pequeñito sí, María Gamer estás perdiendo casi dos horas queda esto y luego vamos a mirad más Queen tiene mis y vamos a no puede ser hay mucho pelo se coge mis orejas de gato y mi pelo no se siente es que no puede ser hola Camila Gamer hola Rubén Crespo por lo menos cógete los casbos pero no te cojas mi pelo también venga dejadlo cuando comíais si dejo en 13 minutos claro dejadlo que les de más importancia a los que insultan quisiera ser reina de monkeys o de queens dice la fugosis más fugosis del mundo mundial hola Shufi Castro de queens obviamente que son los mejores mira yo que tal voy guapísima no me mates que estirazo que mas estiraz que no con un pelazo ahí multicolor en un país multicolor en un país multicolor en un país multicolor el directo acabo en 45 minutos te queremos Vanessa Queen estrellita estas Queen estas Queen estas Queen por fin mi pelo no la quiero que guapa está guapísima mira que bonita camiseta de gatitos muy bien esa la creó la creó Dennis esta soy yo esta soy yo cuidado o sea es que se coge el mismo pelo que yo no se han enojado las historias de la muñeca Queen hay que tirar que si te has enojado por los insultos hay que pasar de ellos si es que esta de Queen esta soy yo esta soy yo ha visto que guapa que voy ha visto que guapa que voy ha visto que guapa que soy si esta guapísima esta es muy guapa pero luego va una Queen y me coge mi pelo ya si es normal Laura también es Queen no o no no me dice hello Minangi no te preocupes si que pasas de ellos esta Rubén que es por aquí insultar verdad tiene 7 años estamos aquí para divertirnos oh my god que alta es esta ya ves casi no sabe en la pantalla mira en un país multicolor hay piñera que mírame primera primera y yo tercero a ver si ya lo he bloqueado soy un piter ya lo he pillado pide dejarle soy un peto señor ya lo hemos echado fuera venga otra cosa así que vamos a joder directo que no lo tengan esto esta rata y con lo mismo si le hemos comprado Robux por por las notas sabe que tiene malas notas no hay ni Youtube ni Robux ni Roblox ni Roblox ni Nasty de Plasty en un país mítico en un país mítico en un país mítico si ya hemos pillado si yo veo rápido quien insulte y quien no lo que pasa es que cada vez cuando me pillan jugando prom night ¿qué es esto? prom night una noche prometedora ¿no? un gato nocturno un gato nocturno es que es complicado si es nocturno si es nocturno no, no digo datos de que voy a hacer para que no hola Skiller Gia mira Mercedes es el tiburón mira Gabriel se le ha caído un diente ay Gabriel ay Gabriel ay 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 Tina como va Tina es que es difícil me da mucha tensión esta de vestirme porque al final nunca 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 no veo ahora no veo mis pantalones vaya por dios estás quedada sin pantalones vas a ser en bolis ¿eh? nooo puede ser no puede ser no puede ser totalmente a ver que baje eh uff la voy voy por el principio no me mate oye también si no me he puesto ni la camiseta eh voy para tanto el tiempo bueno no es que mejor solo salte oh my god te vas ahí con un traje callad regasnada de mi inventario es que no encuentro muy difícil este juego venga ya me veo venga ya me veo para allá abajo no voy así no tiene pues busca si ya está donde está un minuto catorce hola ailey ribera quita quita que amo casi me he meto al premium feliz visto bueno estoy perdiendo tiempo eh sin cabeza ay a ver un gorro un gorro un gorro un gorro calladero donde estaban los cascos esos que decías tú pues busca cat y te saldrán busca cat y te saldrán los primeros cat y luego se cambian de color bueno no no también con el pelo está como el look que llevo yeah oh yeah oh oh yeah como me mola mi look nocturno a ver a ver a ver yo te voy a la noche es maldita veintisiete segundos Dios que dices una pose veinticuatro veintitrés veintidós veintiuno esto tira leche tira millas trece doce no me he puesto nada de gato diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos ah me he puesto nada de este conejo porque es que no me venía hola y Rivera otra vez Francis Costa sentad a seguir por favor dos cuando se veis vuestro cumpleo felicitamos no venga ya dejado de historia vamos a disfrutarnos no pasa nada me da mi y 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 Es que la primera la he visto Ya cuando se iba, nos hemos despistado Hay que estar un poco atentos Hola Andrea Roblos Jorgido 2XD Pero yo creo que quedaba bien No sé Hola Andrea Roblos otra vez No da la seguida Super Quintercita Y así os unido a las partidas ¿Será Quinter? Esta soy yo Me he puesto de conejo Es que de gato no entraba con el pelo Y quedaba muy poco Mira como voy Alejandra Muy guapa Alejandra Quinter Está perdido Flea, Ripple Moodle Mystery Y aquí Nos hacemos uno Y nos vamos ya Hola, hola Lu Un poquito tarde ¿Te queda esto? ¡Primero! ¡Primero! Mira, Estrellita Yolo, segunda Yo es que iba con pijama No me ha gustado nada Me había que ir con pijama Cholo ¿Nos echamos otra a ella? Sí, la última ¿Qué? ¿Qué? ¡Nooo! Hola, Melania ¿Sabes qué? Lukey Blocks Pero mira Esta cara Escúchame Mira, esta cara Pues me ha andado Porque me ha unido al grupo Está muy guapa A ver que quiero ver Donde dice jugar a Speed Race Y luego ahora vamos al tiburón Y acabamos Que llevamos dos horas ¡Speed Race! ¿Que ahora vamos a Speed Race? No Ah, tiburón Hola, monita gamer ¿Cuántos años tienes? Ay, pues Jorjito de la Queen Otra vez Barbie Pues mira Lo cambiamos Por San Patricio San Patricio Gatito ¿Vale? Gatuno 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 Pues entajado Es que ya me he vestido de la de antes ¿Eh? La guarda Es que ya A ver me he vestido de la de Me ha roto un plan Ey, 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 ey ¿Dónde está? 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 A ver A ver que me pongo Los pantalones Madre mía Que los pantalones Sufro muchísimo Porque como tenga un problema De pantalón No puedo cambiar Tengo que acertar La primera Si no May Day Tenemos un problema May Day Si no igual la que elegante voy por favor me muera de lo guapo que voy ahora un canal de blogs es que de momento la cual no es muy lo verá pero lo bueno es que como el verde me gusta verde fusión así tengo varias pelaciones que me molan vale tengo ya lo voy a poner aquí, aquí, aquí y esto, vale bueno ya voy rodado eh castañito castañito que estilazo dios mío que estilazo es que me mola mogollón hay unas caras anda ya te compras con robos el que? te compras con robos pero bueno pero tu puedes comprar tu piensas en agastar robos? estamos locos? a esto me tengo que unir al grupo a ver si me unes al grupo pues yo ya estoy unida al grupo y a mi no me unes o que? pues yo que se si quieres como nunca te viste de ver chica mira busca green que te salen también cosas gratis te lo prometo te prometo de que me conoces que me prometes green 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 no hay nada gratis bajando monedas el único lo siento no ángel pues nada sin green grand groom green grand groom de todas vidas ha dicho este también oye oye que pasa que de que van de que va esta gente que malas peoples no puede ser no 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 un happy cuando vamos de tiempo veinticinco segundos veinticinco ya estoy ya estoy veinticinco no no hola esta soy yo hola que hace voy a hacer mini queen hola mira esta es queen esta es queen esta es queen hola luca youtube que antes no lo habia votado porque aquí no habia dicho nada que es queen mira jorjito un cinco lo siento antes fals no si es que no dijo nada hola vaidemi gracias por ser nueva suscriptora ¡Suscritora! ¡Esta soy yo! ¡Esta soy yo! ¡Esta soy yo! ¡Hola! ¡Es el amigo de Jerry! ¡Atención, nuevo queen! ¡Que ya te he puesto! ¡Es muy guapa! ¡Uy, mini! ¡Una monada! ¡Mini Queen! ¡Oh, qué buena! ¡Rosita Hernández! ¡Como ahora se merece una! ¡Hola! ¡Una cachola! ¡No! ¡Aquí me han inginado a ser cebras! ¡San Patricio! ¡Bye, Cholo! ¿Te lo llamas por Cholo? ¡No! ¡Hola, Rosita Hernández! ¡Chao, Jimena! ¡Luego ves el final! ¡Queda media horita! Lo siento, Cholo ¡Mira, Paola! Dice que te quiere a ti y a mí. ¡Muchas gracias, Paola! ¡Gracias, Paola! ¡Pero no te he votado! ¡Hola, Superana Gamer! ¡Nunca ganas! ¡Hola, Charlotte Gamer! ¡Hola, Bebé Unicornia! ¡Kate Pie! ¡Si te suscribiste cuando saltaba esto! ¡Es Queen! ¡No, es Queen! ¡Esta es Queen! ¡Epa! ¡Hola, Bebé Unicornia! ¡Estrellita YOLO! ¡Wow! ¡Squeener! No me encargó Podemos ir a otro Me puso lo que pude ver Si, ya nos vamos al tiburón San Francisco San Francisco no pone ¿Quién no sabe qué es lo de San Francisco? Que pone que no sabe lo que es San Francisco San Patricio San Patricio ¡Mira esta es Queen! ¡Mira esta es Queen! ¡Tina! ¡Ay, que malla! La que antes no habíamos votado ¡Tina es la que antes no habíamos votado! ¡Hola, Natalia Orozco! ¡Chao, Queen Kawaii! Luego ya queda media hora Luego no puedes al final ¡Luli es Queen! ¡Hola, Luli! Monita Game te dice ¿Cuántos años tienes? Diez años K-Pi Seguro te dimos un ola cuando te suscribiste Si canto esto Lo sentimos Venga, hacemos una ola para K-Pi ¡K-Pi como mola se merece una ola! Y a Pablo Barrera ha vuelto Y a segunda Venga, cambiamos, ¿no? San Francisco Si la ha puesto ella bien, San Patricio Ha puesto ¿Qué ha leído San Francisco? ¡No! ¡Mira! No me... Mira Pone No sé qué es San Francisco San Patricio Pero esta es de Tina Ah, vale Y esta es Estrellita Venga, no pasa nada No te digo Hola, Sofía Gamer Hola de Sandra Queener de corazón No pasa nada a Mark Queener Te queremos Regina a ti también Vamos chicos Yo a Natalia prefiero el rojo Y yo el negro ¿Y por qué te has vestido de rojo? Hoy yo estoy de negro O sea, de negro, perdona Me gusta la camiseta esta Queda muy bien esta camiseta de negro Es que el rojo no queda de ella tan bonita El gato negro así... El rojo ¿Qué prefieres helado con forma de caca o caca con forma de helado? Y helado con forma de helado Y helado con forma de helado Y helado con helado con helado Y helado con helado con helado Y helado con helado con helado El turba y de red, dres, 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 d Venga, equipate todo que luego empiezas en equiparte. Ah, vale. Esa alarma ya está. Idenia, Ani, Cholo... Que va con el SWAT. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Lo conduces tú o yo? Venga, yo, ¿no? Venga, tú, te dejo. Luego la siguiente la conduces tú, ¿vale? Idenia, unete, anda. Mira, Paola está hablando para venir a España y conocerte. ¿En qué grado vas al cole? En quinto de primaria. Primaria. We are... Ah, Regina, cada vez puedes grabar algún día. Juntete a las partidas. Siéntate, anda, anda. Que ahí atrás puede que te coman antes o alante, no se sabe. Guau, quién sabe. Yo me quedé aquí atrás. Mira, Ani quería conducir. Hola, no sé. ¿Qué? No me sale el tiburón. ¡Bien! No sale el tiburón. ¿Cómo sale? No, Idenia no es amiga del cole. Es amiga de jugar. Hola, Kenia Kano. ¡Patito! A por el patito. Eduardo Matescu quiere... No ha salido el patito. Mira, hay alguien saltando. Vete a por ella. A la derecha, a la derecha. Espera, espera, espera. Voy a recoger a la gente, pobre gente. Pobre gente. Necesitamos la intermisión. Pues mejor. Mira, tú sin tener salt. ¿Te lo has pasado? Y la frente no se monta. No, va el patito. Mira, mira, volvemos a elegir otra vez. ¡Que mira! Vale, pues elige, eh. Ya veo. Deja de gritar. Hola, no se la avisó su prima del canal. Pues gracias por venir. Y gracias a su prima por... Por recomendarse nuestro canal. La pizzaqueener volvió esa pizza kawaii. Mira, tenemos dos pistolas. Y ahora estamos en el agua. Ah, digo, ¿qué pasa? Yo soy el único que está sentado, eh. Soy el único. Es que solo falto yo, que estoy cuesta ahí. Venga, vamos. Si estáis en el medio, no os matan. O sea, como que es más difícil que te maten. Lucía Romano... ¡Vamos a por el barco de vela! Ten paciencia, que alguien se dejó de estar ahí podéis entrar. Ya, a por el barco de vela, ya vamos. Ahí está el tiburón. El tiburón, el tiburón... Ese es el trozo, ah. Mira, Andy quiere conducir. Pues lo vas a dejar. Después vas tú, ¿no? No, ya, ya. Es que se conduce... Me da súper mal. Se conduce bien. Hola, Cristal de Luna. Bueno, ya solo queda esta media hora. Veintiún minutos. Mira, 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 solo. ¡Mira que tienes! ¡Hola, Eduardo Matescu! Lo sacaron la King, que esto no es un submarino. Tenemos un barco. Es que contigo he sido las vacaciones. Ya se ha hundido. Esta es una atracción acuática. Este barco es la leche. Es que vamos, ¿en qué momento te lo has comprado aquí ya? No para, voy a devolver. Todos mis queens que se montan dicen, voy a devolver. Hola, Lucy Angel. Heidi Pins dice que solo se puede unir en Red Bull. Hola, Linita. Dicen, no, no, mejor, porque esto está loco. Sí, y tanto, mejor que no os unáis porque vais a devolver. A lo mejor os mato. Si acabáis de desayunar, acabáis de cenar o algo, para echar las potas, colega. Tú has venido comiendo de... ¡Aaah! Han comido los motores. Han comido los motores. Sí, ¿no? Sí, sí, el tiburón, obviamente. Es que es lógica. Lógica, ¿no? Lógica. A ver, ¿te quedas ahí haciendo...? Pues es que si no... Cosas que no son propias de un barco, me vengan yaques en el fondo. ¡Me comió! Aquí tiene que comer, ¿no? No, a mí no me come. Yo me voy a ayudar. ¡Yeah! Déjame, anda. Contesta a los queens, anda. Pon al tiburón. Espera, va a ir a por ti, ¿eh? Mira, Vanessa Queen se ha metido a fuego. Venga, ñam, ñam, ñam. ¡Jopeta! ¿Quién es el tiburón? Emily y Jenny. No sé si a escuelas. Yo creo que no. Yo creo ella. Pon el tiburón para que lo vean por lo menos. Sí, sí, sí. Mira, Lucía, la mano se está conectando. Hola, yo, Alma. Banana Power la extraña, dice a mi queen. ¿Vos Carlos Lardo, la banana? Y hacéis carreras de banana. Yo. Yo es que la banana no me aprecio. Tú desde que has crecido el SWAT, que no para, ¿no? El SWAT que sube, que baja, que vuela. Pues es que también el SWAT vuelca barcos. Oh my god, mira. ¿Qué? No, ya se me fue. Venga, sale en la pantalla. Ándame. ¡Solero, uah! ¿Qué me ven aquí? Venga, Dios, Alma, la pobre es en la escuela internet. Nos ha perdido. Venga, tú mientras te quedas aquí conmigo saliendo a la pantalla. ¿Sal? Saliendo a la pantalla. ¿Para qué? Aquí tenemos el móvil, ¿eh? Venga, voy saludando. Siempre está yo, ¿eh? No dice Sofía, Lucía Romano. A ver. Yo revelo que mi nombre es Juan Carlos. Un saludito para Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, no sé. Gracias por decirnos que somos súper. ¿Qué prefieres, pizza o helado? El... Pizza. El pizza. Yo quiero el pizza. Mera, Ginny Gigliasa dice que le da fur al entrar. Bueno, Mera, ni hay que intentarlo. Que alguno se irá. Mira, estoy hablando para esta pistola. ¿Vais a estar ahí? ¿Quién es? Solo. Mira, solo. Mira, Hidipín tiene el mismo perrito que tu perfil. ¿Qué? Esa pistola. De rayos. 1500. Uff. Se va a borrar. Yo, yo. O sea, en un día conseguí mismo a ella. Mira, Paola. A ese le duele la tripa. Quiere que cantes para que se mejore. Pobrecita, Paola. Vale. Que cantes tú para que se mejore o para que empiece a llover. Mejorate. Paola. Pero mira, Paola. Mejorate, Paola. No sé cómo cantarla. Es que canta muy mal, Paola. ¿Cómo dices que cante? ¿Qué? Yo me llamo Javi Cristal. Y Queen Teresa. Estoy intentando cantar. Mejorate. De verdad. Que te va a curar. Que te va a curar. Me cura a ti Lucía Romana, pobre de dar el juego lleno ya Pero se irá, gente Siempre se van O va a ser un barquito de vela Mira, me voy con Ani Que me mareas Ven Ani, a hacer para Queen Vamos todos con la Queen Hola Rubi Te prometo que no vamos a volar Mira, María Gamer Dice que cree que puede entrar A ver si tienes suerte, María Me pongo yo la diadema De Queen Emi Emi, Emi, Emi El nombre de Mark Queen es Martina Emi, en serio, por favor Conduzco yo Mundai dice que nos vemos muy lindos juntos Gracias, Moonlight Me voy a mi sitio Hola, Kelly Pro Gracias Ani nos ha unido al arco Venga, vamos Vamos a por el tiburón Que hay un barco Para tu barco, Ani No sé Como sea una motomotora Una lanza motora Estamos flipando Ya no salimos de aquí Lo siento Lilian Es que ya este es el último juego Vamos a por este Eres la moto rosa, ¿no? De agua, Ani Lo sabía Mira, María Gamer ha entrado Esta es de paciencia Hora de la masacre en el SWAT Y tanto Poneros los cinturones Que esto vuela No es un barco Es un avión Si hubiera barcos que volasen Sería el SWAT Este Vamos a volcarle Albre Estos son cuines No, ¿no? No Síguele, síguele Venga, vamos a hacer lo de lo imposible Ani, vente aquí Vamos a darle a caña Ah, que me he levantado No, no Yo no ¿Qué hace? Para, para, para Que se me ha ido la pinza Quería recargar el arma Y me... Venga, ya No, ya hemos perdido Ya lo hemos perdido Bueno, pero Vamos, vamos Me ha ido mirando Si viene el tiburón No, si el tiburón Está parado Que se estrellita Yolo el tiburón No, Ana de Cool Yúnico Poneros bien el cinturón Porque lo vais a necesitar Si no, Queen Os va a tirar Todas las cosas Al agua en el SWAT ¿Chocolate o helado? ¿Helado? ¡Hola, Freedmen! ¡Yeah! Venga, vamos ¡Tresuelo! ¡Yeah! ¡Oh, ho, ho! Toma, ya ¡Alarga la vuelta! ¡Qué bueno! De Ani en la moto rosa De Ani va a salvar a alguien ¡Les he volcado el parque! ¡Les has volcado! ¡Qué buenas people! 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 ¡Mira, María Gamer! ¡No, hombre! ¡No te mates! ¡Disfruta! ¡No digas esas cosas! ¡Maria Gamer está con nosotros! ¡Cuál es tu ni! ¡Venga, vamos! ¡Mira! ¡Vamos a por el barco de vela! ¡Por el barco de vela! ¡Pobre! ¡Déjala que suba por lo menos! ¡No! ¡Es que está parado! ¿Ahora está parado? ¡Sí! ¡Mira! ¡Es ese pelo rubio del agua! ¡Ya, ya! ¡Por qué queda por nosotros! ¡Por caos! ¡No! ¡A los otros que os aguanten! ¡El tiburón se ha escondido! ¡Tiene miedo a la Queen! ¡Dirán! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Mira! ¡El tiburón no está parado! ¡Mira! ¡Para! ¡Casi llora por la canción que le hemos hecho! ¡Nada, hombre! ¡Para! ¡Ya ves! Si te habrás recuperado de la tripa, pero seguro que de los oídos no. Porque vamos, te tiene que doler. Mira, Lucía Romano es Lula de Roblox. Espera. Solo. Eh... No, vale. ¿Cuál vamos? Ya vamos a acabar un par de partidas y nos vamos. ¿A por qué barco vamos? Se sube. ¿Rescata gente? ¡No! ¡Que se aguante! ¡Gente, huecos! ¡Que se aguante! ¡Guau! Han tirado la sirena al tiburón. Mira, Irenia dice que está medio pobre de tanto comprarse móviles y carteras nuevas. No me pierdas nomás que no me vuelvo a subir. No me extraña que estáis locos. Yo porque soy familia y me amenaza que si no dice no me quiere. Pero vosotros que podéis libraros. Ani está ahí con una moto de agua. Tranquilamente y queréis montar esta locura. A ver, escucha. ¿A por qué barco vamos? Y no queda ningún barco. Solo quedamos nosotros y el tiburón. Y la gente saltando. Rescátalo. No quiero. Esa es mala people. No quiero. Bueno, venga. Es que me se ha volcado su barco. Bueno, da igual. A lo mejor quieren que los salves. Mejor que morir. Mira, se han montado la moto de abuelo. Un doble look. Y de mí ya te lo perdió. Caída total. Los queens que se bajan no vuelven. Toma ya. Me ha matado. A mí no. Yo alma te queremos. Queen Angie. Melgar te adoramos. La pizza kawaii. A vosotros sí que os queremos. Venga, vamos que sobrevivo. Vamos que sobrevivo. Mira, Sofía me dice que eres la mejor. Vamos. ¡Es sobrevivido! Mira. Qué suerte tienes. Encima que nos matas, sobrevive. Me voy a ir con Ani. No, no. No, por favor. No, por favor. Que te lo puedo. Prometo. No, que vas a matar una... En serio. Otro móvil y otra cartera, al menos. Es que Irenia ya lo sabe. No sé cómo montas. Tenéis mucha... Ya no me llega ni para la luz. No me extraña. Mira, ni Queen dice que cuando terminemos te va a escribir. He tirado a David al suelo. Aquí va a iros un tiburón y luego infecto. A ver, ahora es... Me toca, me toca. Ay, Karen. Por favor, ven conmigo, lloro. Mira, Neko ha entrado. Hola, Neko. ¡Polís, únete a mi barco! Venga, la próxima me voy con Ani. La próxima me voy contigo, Ani. Que ya está la vida de tanta locura. Solo una. ¿Qué es eso? Mira, Neko ha entrado. Pero claro, si se une... Tiene que estar en la intermisión. Hasta que se acabe la partida. Toma ya, sentaros. ¡Sentaros o me voy! Y Denia. Y Denia tiene ese sitio reservado siempre. Sí. A Paula la vas a reventar los oídos. A Paula ni. Podéis enviar un mensaje, ¿no? Podéis enviar mensajes a Queen en Roblox. Sí. Como por un Gmail. O sea, pero no tenéis que ser un Gmail, ¿no? Claro. Pero digo que parece un Gmail. ¡Karemi viene por nosotros! ¡Chon, chon, chon! ¡Mira! ¡Normal! ¡Qué cuidado con el mí que lo vamos! ¡Chon, chon, 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 chon! Así no vuelco a barco ya, si me persigue, pues no vuelco a barco. ¡Así nos dejo pobres! Si ya estamos pobres con tu forma de conducir. ¿Sabéis que me tenéis que pagar dos mil euros por el servicio de transporte? ¡Quiero volcar a la people! ¡Mira! 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 ¡Está aquí debajo, eh! ¡Nos van a zampar! No, no, no. ¡Quesas viviré en la calle! Un saludo para Dana Gamer. Me ha escuchado. Y tenía que poner quesas viviré en la calle. Esa es una pestaña. ¡Qué valientes al montar! Mira, Vanessa Cuella se va a venir. Paola dice, gritas como cuando veo una araña. ¡Pero qué he gritado yo! Un saludo para Dana. ¡Vamos a por este! ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡Y nos vuelcan! Sí, pero puedes salir de aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Tranquilo. Sí, tranquilo que puedo. ¿Has visto? A la primera. Ya, déjale subir al salón. ¡No quiero! ¡Déjale, Eka! ¡A lo mejor es Neko! ¿Neko? ¡Que no, que es Tina! ¡¿Has visto?! ¡Esa me pasa por dejarle! Mira, monta. ¡Vay! ¡Me voy ya! ¡Me piro! ¡Me piro! Menos mal que he venido sin nada, que si no... Y la cartera que para pagarme... Se paga antes de montar. Pues igualmente no me ha pagado, no me han llegado residuos. Ah, pero ¿hay varios tiburones o no? Al final no había varios. Sino que es de tesoros. Que hay tesoros. Se dirían dientes de esto. De tiburón. Que son las monedas de clemencia. Vamos a por ese barco de vela. Que mala pipole eres. Pareces una pirata... Soy una suatera. Y ella dice, te pago si me paga lo que ha perdido. No me extraña. Pues no. ¿Y cuánto sería lo que has perdido, my friend? Bueno, entre móviles y carteras, seguro que tienes dinero. Toma, ya he volcado ese barco. Ahí hay uno boca abajo, si te das cuenta. ¿Viste ese azul? Ese azul se mueve. Está... Boca abajo. ¿Pero qué? ¿Esto se mueve? ¿Alguien le conduce? ¿O qué pasa? No, no. Se ha quedado un bus. 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 Es la parte del barco. Vale. Ah, pues si no me paga. Me queremos, Vanessa. Hola, Chiqui González. ¡Eh! ¡Ha comido la moto de Ani! ¡Ha comido a Ani! Sí, ¿no? ¡Chom! Esta es su moto, mira. ¡Chom! 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 No sé... Ana, Mali, no tenemos mod. ¿Dónde? En Minecraft, ¿no? Andy Quinn dice, no quiere people. Quiere balas en la boca. Yo me quedo sin balas. No puedo disparar. ¡Vamos a balas! Mira. Aquí me estoy llevando. No les mates, por favor. Es una queener. Es una queener. ¿Cómo está el dog? Te he preguntado, Ana. ¡Muy bien! Mira. Mira. Salvanos. Sácanos de aquí. Ya está. Ahogarse. Te aguantas. Hay que coger una bombona de oxígeno antes de montar. Ponerse el cinturón y una bombona de oxígeno. Porque esto, más que un barco, parece un submarino. Vamos a por el tiburón. Quiero que me coma la parte de adelante. Sería muy feliz. ¡Niam, niam! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam, niam! Yo tenia que comprarte un coche del ferry. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! Te va a traer al tiburón en 5 segundos. ¡Niam!" Lo alma dice, Queener por siempre. Miran y digleas a los dibujos, al correo, al gmail, al correo, laquinteresita, arroba gmail.com o por Twitter, arroba Quinteresita Ahora, ¿cuál barco te vas a montar? Yo no sé si estamos en un parque de atracciones o en un barco Mira, y te voy a poner, yo no sé si estamos en un barco, un parque de atracciones o en un barco Ahora me voy con Ani, Ani invita a Ani, pero que entramos todos Hola María Valeria Rojos, pero entramos todos Sí, seguro, ahí tienes mogollón, pero que nueve, eso no son nueve Mira, ustedes ha entrado, que es René, invita a René Bien, soy el tiburón Toma, pues Ani, invítame, cógete un barco grande, por los coolers Tienes barco grande, venga Mira, Irene me ha invitado, pero voy con Ani, que Ani siempre iba con ella Ani Con el unicornio power, fíjate una banana, aunque sea No tiene una banana, cambia Y Nona no se va a sentar Pues no te sientas tú ¡Wow! Ani, nooo, con el unicornio no Pues deja tu sitio, tu sitio para más gente Hola Emma Bertal Y te tiran del barco, mira ¡Eh! Un respeto a los mayores, no me dejéis sentarme ¿Sí? ¡Eh! Esto es el juego de la silla Ladrón, ladrón de sillas Mira, ese tiburón soy yo Aquí está, qué bonito Me costó 600 monedas Un bastón Lo vamos a pasar mal aquí ¡Hola! ¿Ya estás aquí? No, mate Ya me han matado al principio ¡Dios mío! ¡Qué poco ha durado el unicornio! Hemos caído Pero vamos, rápido no, rapidísimo No pasa nada, Ani Otaku Kawaii Gamer, felicidades Que lo pasen muy bien y tengan muchos regalitos Felicidades Otaku Hola Emma Bertal ¿Dónde estás, mi amigo? Toma ya Toma ya Toma ya Que casi salgo del mapa Tú flipas Paola dice que hagas un run tool Bueno, es que nuestra casa es muy pequeñita No hay más ¡Yam, yam! Ay, perfecto Felicidades Otaku Es que Emma Bertal La verdad es que ya no ha... No ha acertado Porque... Si ya no juego Tenéis que seguir a Super Quinter Y os utiliza todas las partidas Las matan a María Gamer también ¡Claro! Es que estoy arrasando con todo el mundo si no pues esta es la última que es y media ñam 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 Hola espectro pro ¡Municornio ñam ñam ñam! no y se me abre la tienda saluditos a Yukusan pues nos vamos a ir Yukusan ya es y media nos tenemos que ir acabando venga que acabo la partida rápido venga Sofía Leime te dice linda ah gracias ñam 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 Hola Jasmine ¡NOVOS QUEENER! ¡NOVOS QUEENER! en directo ya casi acabando solo falta Tina Vaya gamer ta mata queen de primera es que es muy mala pipo hola hola no se como mola se merece una hola ¿como conociste Roblox? pues por Youtube también viendo vídeos lo conoció hola Jasmine llable ¿donde esta Tina? pero Tina ¿donde esta? soy calva soy manca y calva pone osea que he intentado comerte ¿no? la has dejado a medias no 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 Vanessa Queenner hemos empezado el directo con Flea y ya es que tenemos que acabar en serio ya es hasta tarde ya nos hemos pasado el tiempo he puesto una cosa ñamata queen mhm mhm alguien sabe donde esta Tina ooooooo te queremos a Alessandra Queenner también me salen cofres si Melanie Iglesia es mitad y mitad mitad gatito mitad unicornio hola Reynard Padua te queremos Alessandra Quiner, tú también eres muy guapa por favor, ¿dónde está? hola, Lucia Romano, Sofía Gamer mira, Otaku Kawaii Gamer te ha puesto un gatito de moti ¡ay, qué mono! ¡está aquí! ¡toma! ¡qué suerte has tenido! estaría a punto de acabar y todo bueno, pon pantalla completa que nos tenemos que ir, chicos ¿quién es la música puesta? madre mía, con música y a lo loco Dios mío y bueno, pues está aquí el día de Rockwee si te ha gustado, deja tu like y mañana otro a la misma hora a las 6 os queremos ver mañana, ¿qué día es? mañana miércoles a la misma hora de hoy a las 6 de la tarde y bueno, pues está el día de Rockwee si te ha gustado, deja tu like y hasta la próxima y hasta la próxima adiós te clavo el piensón unicornio un Whopper con queso, hamburguesa, cheeseburger, patatas, Coca-Cola Sí, para llevar, gracias Adiós, miau Chao, miau